Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo webinar de experiencia del paciente hospitalizado, SARS-CoV-2, familia y personal de salud en tiempo de pandemia. El día de hoy, pues los voy a acompañar como moderadora. Mi nombre es Laura Triana, soy jefe de enfermería del servicio de urgencias de Fundación Cardio Infantil. Como primeros ponentes, tenemos al doctor David de la Cerda y a la coordinadora Alex Sakarsky de el Jackson Memorial Hospital de Miami. Entonces, iniciando, vamos a hablar de la gestión de unidades de cuidado intensivo en el Jackson Memorial Hospital. Entonces, iniciamos con el doctor David de la Cerda. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya voy a compartir mi página. Es un placer para mí y para Alex estar aquí con ustedes hoy. Quiero contarles un poco antes de empezar la charla, ¿quiénes somos? Somos el hospital Jackson Memorial, que es el hospital más grande del condado de Miami-Dade y el tercer hospital más grande de Estados Unidos. Somos asociados o tenemos una relación asociada con la Universidad de Miami. Yo soy profesor de la Universidad de Miami y Alex se trabaja aquí en el Jackson. Nuestra unidad de cuidados intensivos consiste, tenemos lo que llamamos la unidad A y la unidad B, pero es una sola unidad. Con unos pacientes que vemos en emergencias, tenemos alrededor de 30 camas de cuidados intensivos. Durante la pandemia que tuvimos los diferentes picos y este nuevo que está aumentando, fuimos poco a poco aumentando nuestra cantidad de camas de cuidados intensivos. Llegó un punto donde la unidad médica, que está muy claramente diferenciada en este hospital, lo que es la parte de una nueva cosa intensivos médica, quirúrgica, neuroquirúrgica y cardiovascular. Y la unidad médica, o MICU que decimos en inglés, tomó la mayoría de pacientes de COVID. Tuvimos nuestro pico, alcanzamos a tener alrededor de 80 pacientes manejados por nuestras enfermeras, nuestro personal, nuestros médicos. El segundo pico fue un poco más fuerte que el primero y ahorita estamos empezando a ver el tercer pico. Empezamos a ver un aumento en la cantidad de casos positivos en la comunidad, ya estamos alrededor de 10%. Seguido por un aumento en la cantidad de pacientes hospitalizados que ya estamos empezando a ver, tenemos alrededor de 150 pacientes hospitalizados. Es un hospital de 1200 camas, es decir que 150 siguen siendo un número pequeño, pero es importante en la diferenciación de aislamiento que estos pacientes requieren. Básicamente en esta unidad manejamos cubrimiento de 24 horas, es el grupo de intensivistas, somos la división de neumología y cuidados intensivos. Aquí en Estados Unidos somos los mismos especialistas, que hacemos dos fellowships distintos, todos médicos internistas. Y es un hospital académico donde tenemos residentes internos, fellows, tenemos proyectos de investigación, hemos participado en algunos proyectos de investigación con respecto a COVID y uno de los medicamentos que pronto van a salir y ya vendrán las noticias de los nuevos medicamentos. Manejar estos pacientes obviamente ha sido muy complicado, hemos tenido problemas con el riesgo de infecciones, Alex les contará más, hemos aprendido nuestra propia experiencia, hemos aprendido la experiencia en ciudades como Nueva York. Probablemente nuestra mortalidad está mejor que antes por las cosas, no solo lo que hemos aprendido que se debe hacer, sino también las cosas que no debemos hacer. Y también lo importante ya para terminar esta primera parte es algo que aprendimos todos es lo importante que es el trabajo como equipo, entre las enfermeras, los terapeutas y todos para que realmente las cosas se hagan. Es una labor muy importante que realmente hay que hacer en equipo. Y lo último es también la parte que existe con la dificultad un poco, no sé qué políticas hay allá, pero acá con lo del COVID restringimos la cantidad de visitantes que entraban. Digamos que en Colombia es un poco más, ha sido siempre un poco más restringida la entrada a los hospitales. Aquí era una política de puertas abiertas, es decir, que las familias vienen a cualquier hora, a la mitad de la noche, a la mitad de la mañana, lo cual no es ideal y no creo que sea la forma. Y espero que nuestra administración después de COVID se dé cuenta que hay que tener restricción, sobre todo cuando hablamos de cuidados intensivos. Cuando hay tantas cosas pasando, donde se requiere una concentración para estar en la parte de la parte de cuidado crítico de estos pacientes. Entonces la parte también complicada era informar a la familia qué pasa. Obviamente hay una familia preocupada, entonces hemos, a través de Zoom, lo que estamos haciendo ahora, se abrieron muchas puertas de poder comunicar con la familia. Empezamos a permitirle a los pacientes que tuvieran reuniones con Zoom, con sus seres queridos y estaban entubados, pues el grupo, los internos, residentes, enfermeras, van a donde está el paciente. Y a través de eso permitía que la familia viera lo que está pasando. Yo pienso que eso es muy importante, como familiares, que la gente realmente tenga una idea de lo que está pasando con sus seres queridos. Eso es un poco la experiencia que hemos tenido. Aquí manejamos tres hospitales, el este hospital, la Universidad de Miami, también tenemos otro hospital que tiene más o menos 40 camas de cuidados intensivos. Y tenemos el hospital de los veteranos del ejército, que es todo en el mismo campus médico. La experiencia que Alec les va a contar es de nuestro hospital, Jackson Memorial, que es el más grande. Pero me hago referencia a los otros tres hospitales porque algo muy importante es la parte de lo que se dice en inglés, el burnout. Estar seguro que se habla del tema. Esto genera un estrés alto en uno, como cuando uno se va a enfermar y qué de estas cosas va a llevarle además a su familia. Eso es un estrés que antes todos teníamos consciente que podríamos llevar un estafilococo a la casa y que había que lavarse y cuidarse. Pero esto abrió todo un nuevo concepto de lo que es llevar la enfermedad a las familias, a los hijos, a los cónyuges, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante como equipo hablar del tema, tener una puerta abierta y hay que hablar del tema. Y en nuestro campo del cuidado del paciente a veces no se ve muy bien ser débil, sobre todo cuando uno es intensivista, una enfermera de acuerdos intensivos. Es mucho más que uno tiene que ser fuerte, porque si uno no es fuerte, ¿quién más es fuerte? Pero todos somos seres humanos y eso es algo importante que nos ha dejado también el COVID, que es importante hablar y también es importante reconocer cuando las cosas salen bien. No solo cuando salen mal, sino lo importante de volver al grupo de uno y al team de uno y decirles lo importante, el trabajo bien hecho. Yo voy a hablar poco, realmente esto es mucho más la experiencia de enfermería, de lo cual Alex va obviamente a hablar un poco más del tema. Yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción al tema del COVID, voy a compartir mi pantalla y hablaré cinco minutos un poco de COVID. Y ya dejaré pues que Alex tome la palabra en la parte ya un poco más del manejo de enfermería en cuidados intensivos. Como sabemos, el COVID es uno de los coronavirus que está escrito inicialmente en 2019, el primer caso en China, que fue transferido a los humanos. La teoría dice que probablemente fueron murciélagos y simplemente es por ciertos componentes genéticos que compartimos, que hace que el virus se pueda pegar a los pacientes. Esta es la famosa corona que vemos en el virus. No sé si esto está, déjenme ponerlo grande para que puedan ver un poco mejor. Entonces, paro esto un momento. Ok. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa con el virus? Que es un poco lo que les quiero mostrar acá, que no me está dejando toda la razón la pantalla. Aquí viene. Básicamente, lo importante del virus es lo que se llama coronavirus, precisamente por la corona que tiene el virus. Voy a salir un momento acá para hacer un momento de aclarar esta pantalla. Disculpen. Básicamente, se dice coronavirus porque tiene una corona radiada, que es lo que va a permitir que se junte a los receptores, que son en este caso los receptores de... Me disculpo que algunos términos me vienen primero en inglés que en español. Qué pena. La corona radiada que se va a juntar a los receptores de ACE, a los receptores de... Y por eso es la razón que en principio se ha hablado un poco de medicamentos que inhiben estos receptores, podrían afectar el virus. Lo cual sabemos que no es cierto. Estos receptores hacen que el virus entre a la célula y empieza la respuesta inflamatoria. Y realmente lo que nos hemos dado cuenta, a medida que hemos conocido más sobre el virus, esto es lo que les estoy diciendo. Tienen la corona y la corona es la que va a entrar a la célula. Y nos hemos dado cuenta que realmente lo que afecta a los pacientes no es el virus como tal. No es que el virus está haciendo nada, sino es la entrada del virus a la célula y la respuesta inflamatoria que está generando la tormenta de citoquinas que esto genera, lo cual hace toda la respuesta inflamatoria. Por eso también es difícil saber qué pacientes van a enfermarse por COVID y cuáles no. Precisamente porque depende mucho de la carga genética de lo que se está produciendo. A medida que lo que se está produciendo es la respuesta con inmunomoduladores, que cada uno de nosotros tiene distintos inmunomoduladores, generando una respuesta distinta. Esto lo va a pasar un poco rápido. Básicamente aquí lo que estamos tratando de mostrar son distintos grados de coronavirus. Entonces ya sabemos que el virus ha mutado. Y no es algo ni para asustarse, ni para simplemente todos los coronavirus mutan. Y aquí lo que les estoy mostrando son las distintas mutaciones que ha habido. Por ejemplo, en el área de Seattle se han visto estas mutaciones. Y cada punto, este es el área, esta es la ciudad de Nueva York, que tiene sus cuatro distintos distritos, el Manhattan, Bronx, Quincy, Brooklyn. Y lo que estamos viendo acá es las distintas mutaciones que ha habido. Las mutaciones pueden ser buenas, las mutaciones pueden ser malas. Lo que se cree que está pasando con el coronavirus en este momento es que estamos viendo mutaciones, entre comillas, buenas. En el sentido que el virus está mutando algo menos agresivo. Un virus que venía de animales al ser pasados en humanos, digamos que, por ponerle una forma como una historia a un niño, al virus no le conviene que la gente se muera, porque si la gente se muere no tiene a quien contagiar. Entonces el virus va cambiando un poco en su potencia para poder contagiar más gente. Entonces hemos visto que es más, el riesgo de contagio puede aumentar, pero tal vez el riesgo de morirse del virus no. Estos son casos distintos de cómo se pueden manejar las pandemias en distintos países. En este gráfico está la parte de cómo Alemania manejó y fue una detención temprana de los casos. Y es ver realmente la mayoría del iceberg. Sitios como acá, lamentablemente en Estados Unidos, donde se politilizó, donde es tanta política envuelta en el coronavirus. Realmente estamos detectando una parte minúscula del gran problema que tenemos. Y el problema de eso es que esos son los pacientes que van a salir a la comunidad y van a infectar nuevamente. Y son cosas que también pueden estar pasando en Colombia por la falta de ser un poco más agresivo en la gente que se está haciendo un test. Los países que han mostrado un éxito rotundo en manejar el COVID han sido países que hacen un test rápido para saber quién tiene y quién no tiene. Esto sabemos qué pasa y esto va a lo que nos incumbe en esta charla. La mayoría de gente está en su casa con una gripa. Hay un 20% que puede llegar al hospital y son las pacientes que están en el piso y un 10% la gente que entra en cuidados intensivos, donde tenemos un 6% que muere. Es decir, son tantos pacientes que estamos viendo que el 6% es un montón de gente, no me entiendan mal. Pero realmente si vemos los números completos del virus, la mortalidad no es tan grande. Esto es lo típico que se ve en una escanografía del abdomen, del chest, del tórax. Se ve infiltrados bilaterales que son sobre todo los lóbulos inferiores del pulmón. Y se ve esto que llamamos ground glass en inglés o virus merilado en español. Y esa es una característica significativa. No todos los pacientes con COVID necesitan tener un CT, pero se usan bastante. Como les dije hace un momento, empieza la parte de la respuesta viral, seguido de la parte inflamatoria. Y aquí es donde es importante los medicamentos que han venido saliendo. Básicamente, la idea de al rendezavir, que es lo que estamos haciendo, es tratar de controlar la respuesta viral. El rendezavir no hace nada para la parte inflamatoria. Aquí es donde empezamos a usar texametasona, que ha sido el tratamiento que ha mostrado eficacia. Sabemos que todo esto que está abajo, cloroquina, hidroxicloroquina, no ha mostrado ninguno. Es más, ha mostrado una mayoría de problemas. Y hay otra serie de monomuladores como la interleuquina 6 y 2, que han mostrado algún beneficio. Y pues la vacuna que estamos esperando, que estamos viendo a ver exactamente qué es lo que va a terminar pasando. Y la vacuna va a ser complicada simplemente por esto, porque hay una respuesta de adaptación al virus. Los coronavirus son virus que han estado con nosotros por mucho tiempo. Es decir, que es probable que vayan a mutar. Es decir, que hay que ver qué es lo que va a terminar pasando con la vacuna. Eso es un poco lo que yo quería mostrarles. Muy breve lo que estamos, el manejo en el ICU en este momento, el estándar que hacemos es, todos los pacientes admitidos a unicos intensivos de la parte médica, van a estar en Rendesavir y van a estar en Dexametasona. Eso es lo que llamamos un estándar de tratamiento en este momento. Dexametasona ha mostrado un éxito rotundo. Los estudios que se mostraron mostró que la mortalidad se reduce. Rendesavir ha mostrado resultados no tan optimistas como en toda esta zona. Y lo otro que me gusta con la experiencia es que el uso de cánulas de alto flujo, no sé cuál es la disponibilidad que tienen en Colombia, pero estas cánulas de alto flujo han hecho que no entubemos a estos pacientes rápidamente como era antes. El paradigma cambió a tratar de esperar un poco a ser entubados. Creemos que cuando el paciente está despierto, cuando está ayudándonos, ayuda. Y obviamente es muy importante la parte de pronar a estos pacientes. Eso es lo que ha mostrado un éxito total. Entonces básicamente la pronación, movernos un poco de no hacer esta entubación temprana que pensábamos antes, el Rendesavir y la dexametasona. Y por último, también nos hemos dado cuenta de la forma en que el virus se contamina es un poco más parecido a la tuberculosis. Es decir, son en el aire, que están suspendidos en el aire. Es decir, que lo más importante son las máscaras N95 y la protección de los ojos. Claro, hay que protegerse, uno no llevar su ropa de un paciente a otro, etcétera, etcétera. Pero como trabajadores de la salud, el punto más importante es la respiración con una máscara N95 y la protección de los ojos. Eso es lo que yo les quería contar un poco de la parte médica. Le voy a dar la palabra a Alex para que hable de la parte de enfermería. Y yo estoy acá para contestar alguna pregunta que tengan al final de la charla. Alex, todo tuyo. Ok. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, bueno. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alex Zaharsky. Yo soy la jefa de enfermería de la unidad de cuidados intensivos. Voy a compartir mi parte de tratar de combatir de la manera con los doctores aquí, de combatir al coronavirus. Ha sido, el coronavirus ha sido, cómo el equipo de enfermería puede actuar. Y qué tenemos, hemos creado y hemos aprendido estrategias y éxitos y hemos tenido éxitos con COVID-19 en el aspecto de cómo mantener un equipo de enfermería cohesivo con la que tengamos unido y sobre todo que podamos prevenir infección. Voy a compartir mi screen. ¿Me dan permiso? ¿Sí lo pueden ver? Ya lo vemos. Ok. So, algunas estrategias que hemos desarrollado han sido de seguridad. Lógicamente, el mayor miedo que se tiene es no poder ser contagiado, sobre todo cuando estás dando cuidados al paciente. Lógicamente, el uso apropiado del equipo protector que se ha hecho, en nuestro caso, lo llamamos PPE, y la continua manera de entrenar al equipo es muy importante. Entonces, si tenemos un nuevo personal que llega en este momento a la unidad de cuidados intensivos, siempre entrenamos a las enfermeras que son nuevas o que sean recién salidas de la escuela o que vienen de otras unidades a ser parte de la unidad de cuidados intensivos para que ellos entiendan y sepan qué es importante para protegernos y también para proteger a nuestras familias. El punto clave es que este entrenamiento es muy importante. Esto incluye, como ya lo ven en la imagen, las máscaras de N95, las máscaras encima que protegen la máscara, que es la máscara quirúrgica, batas desechables, gafas o caretas, precisamente que cubran toda la área de los ojos y también parte de que no tengan la oportunidad de entrar hacia los ojos, ya que son áreas de mucosa, que no queremos que sean expuestas, zapatos y cubiertas para zapatos y guantes. Es muy importante tener que también, cuando hacemos cuidado al paciente, que están intubados, tenemos un riesgo de que los aerosoles generados, muy posible si el paciente viene a ser extubado, lógicamente son gotas que van a pasar en el ambiente y que posiblemente nosotros podemos tener. Precisamente es muy importante siempre estar con este tipo de equipo. También se utiliza la manera de que cuando, antes de salir de la habitación, se quiten la bata desechable, los guantes que se usaron y se usen todos los, las geles desinfectantes que hemos puesto tanto en la habitación como afuera. Otra manera que nosotros encontramos que es muy bueno y que nos ayudó hasta el día de hoy, ha sido cómo poner las bombas intravenosas afuera de la habitación. Siempre hemos tenido en este momento que los pacientes con COVID-19 no se pueden poner juntos en una habitación conjunta y se ponen en habitaciones privadas. Eso lo hacemos con el fin de minimizar, lógicamente, algún tipo de infección. Porque no solamente estos pacientes vienen con COVID-19, pero también a veces desarrollan resistencia a otro tipo de antibióticos, generando que tengan otra infección. Con ello significa que tenemos que evitar, tratar de tener un contacto o una infección horizontal, que es muy importante que se mantenga al tanto y que tengamos en cuenta que no podemos tener ese tipo de pacientes. Las bombas intravenosas, como lo ven en la imagen, se ponen hacia afuera y utilizamos cánulas o extensiones a las líneas intravenosas para que se puedan extender hasta el paciente. Lógicamente, hay que mantenerlas siempre afuera y arriba, no en la parte de abajo como aquí se ve, porque también con eso hay un incremento grande de infección. Los medicamentos y las buses de medicamentos tienen que ser visualmente inspeccionados y realmente tenemos que ser muy, muy, tenemos mucha vigilancia en ellos, ya que, como ustedes lo pueden imaginar, requiere bastante volumen de medicamento, no solamente para llegar al paciente. Entonces, hay componentes clave que se necesitan tener como comunicación anticipada con los farmacistas. Les explicaré en otra. Aquí he explicado la inspección visual y modificación de los medicamentos. Esto ha sido de ayuda muchísimo, ya que una cosa que sí vimos en la primera y segunda ola de la pandemia fueron el uso de continuo y constante y la velocidad a la que estos medicamentos a veces se tienen que usar. Es decir, los sedantes, los paralíticos y otro tipo de medicamentos se usan a una velocidad más alta de lo que sería en un paciente normal. Es precisamente si están muy enfermos y requieren mucha sedación. Eso conlleva a que comuniquemos con la farmacia, con los farmacéutas, para que nos hagan las infusiones con mucho más tiempo, que tengan un reglamento de dos a cuatro horas. Entonces, típicamente en la UCI aquí se llama al farmacéutico y se dice o se manda vía computador, básicamente electrónicamente, que queremos la infusión en dos horas. Sin embargo, encontramos que este hospital es bastante grande y hay oportunidad, lógicamente, a que muchas unidades que estaban también alojando COVID-19 pacientes tengan que tener también los mismos medicamentos. Como el doctor de la Senda lo dijo, es un lugar demasiado grande donde hay también otras unidades. Tenemos cinco unidades que están especializadas en recursos intensivos de diferentes disciplinas. Por ello mismo, tenemos que estar muy al tanto de saber que cualquier medicamento que se acabe no es tan fácil decir tráigamelo rápido porque no lo va a ver. Entonces, es muy importante que el equipo de enfermería esté muy presente y constante a mirar y verificar cuánta cantidad de volumen existe y qué se va a necesitar. También la otra parte que es muy importante y que ayudó muchísimo a nuestra unidad y que sigue ayudando es la comunicación continua y validación de las enfermeras y todo el mundo de apoyo al equipo de enfermería. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre, mis supervisoras también se encargan y yo también de hacer reuniones en la mañana y en la noche al principio del turno y donde damos básicamente una guía de los días que ha pasado y también un reporte prácticamente de la cantidad de pacientes que están enfermos lógicamente especificando cuáles son los que están de COVID-19 y cuáles no y asegurándonos que el personal también se ha rotado. En este momento, ya que la mayoría de pacientes de COVID-19 ya bajó un poco y ahorita estamos al principio y comenzando la tercera ola, hacemos que las enfermeras y las ayudantes de enfermería, de las ayudantes de enfermería, también tengan la oportunidad de ir a la unidad de COVID-19 y a la otra unidad que son pacientes de cuidados intensivos que no son COVID-19 y se haya una rotación continua y una rotación regular para que la gente no se queme, porque uno se quema no solamente emocionalmente, pero también físicamente. Trabajar en las condiciones con el PPE todo el tiempo es exhaustivo en realidad y las enfermeras y los auxiliares nos dicen cómo se sienten. La otra cosa muy importante es que en la comunicación que se dice todos los días con las enfermeras y con los enfermeros y la gente que trabaja con nosotros, los terapeutas respiratorios, también hacemos que nos digan qué preguntas tienen, qué inquietudes tienen y validar sus sentimientos, tanto de miedo, de precaución, aclarar las percepciones y todos los diferentes cambios que las agencias regulatorias nos envían, porque siempre en cada ola siempre hay un poquito más de cambios. La primera ola fue una cosa muy dramática, ya que tuvimos muchísimos cambios día a día, hora a hora. Ya nos hemos vuelto expertos en esto, en la tercera ola que viene, pero aún así siempre reenforzamos y estamos al tanto y yo reitero o reiteramos la realidad de que tendremos una tercera ola y en realidad que ya poco a poco se viene. Entonces, eso ayuda también a que tengamos contacto humano, que es el punto clave, y que siempre tengamos optimismo en la unidad. Siempre el equipo se mantiene unido y se mantiene enfocado. Si siempre hay una persona que guía, que tiene las respuestas, a veces no hay respuestas y a veces no las tenemos. Sin embargo, siendo muy prudente en lo que se habla y cómo se dice, ayuda también al equipo a que se sienta apoyado y seguro. La inspección y sanidad es muy importante. En las áreas de cuarentena, les muestro, está la unidad de MICU, de cuidados de la UCI. Como el doctor de la CERDA dijo, en la segunda etapa fue una ola muy grande, muy alta, con muchos enfermos. No solamente tuvimos MICU-B, una unidad que era más pequeña, la que les mostré al principio con los cuartos individuales, pero MICU-A, donde es una unidad un poco más vieja, es una construcción mucho más vieja, como digo yo. Pero hicimos unas secciones donde partimos esto como si fuese lugares individuales, habitaciones individuales. Y ese tipo de área que se hizo, esa área común, las áreas comunes también como los hallways, como los hallways, como los corredores, se hicieron de manera que se mantuviera también la seguridad y también mantener lógicamente las áreas de las máquinas de presión negativa, precisamente para evitar la circulación. Entonces, con ello también varias cosas, como enfermera jefe y como supervisores, hicimos partícipes a nuestro equipo de enfermería, a nuestros auxiliares, a toda la gente que viene a cuidar al paciente, que tiene directo contacto, contacto directo, perdón, que sean muy pendientes de la sanidad, de la circulación, de la temperatura, y asegurar de que los dos líquidos desinfectantes, como este que está acá, este que dice Purell, siempre estén abastecidos y al alcance del personal. El punto clave es que donde el equipo de enfermería trabaje y el equipo donde los doctores también están allí, es que sea un ambiente que sea limpio y que donde se evite infección horizontal. Eso me lleva al punto de hablar con ustedes acerca de lo que pasó cuando... Déjenme, perdóname, déjenme, voy acá. Oh, aquí, aquí, aquí. Esta parte. Se me olvidó esta parte. Esta parte también utilizamos recursos. ¿Y qué recursos? La unidad de cuidados intensivos en médicos no utiliza ciertos dispositivos que son esenciales en otras unidades como puede ser en la unidad quirúrgica donde utilizan muchísimos fluidos, muchísimos intravenosas de diferentes cosas. Entonces, lo que utilizamos fue para utilizar y maximizar el acceso a múltiples vías, utilizamos este tipo de dispositivos para poder administrar diferentes tipos de fluidos intravenosos al mismo tiempo y que fuesen compatibles al paciente. Esto hace que nosotros tengamos la gran ventaja de que el personal de enfermería disminuya el tiempo que está en contacto con el paciente para administrar múltiples fluidos a la vez. Esto nos ayuda muchísimo. Hay cositas muy pequeñas que de verdad hacen el cambio. La otra cosa bien importante es que cuando volvió a esta fotografía, ya que lo que nos ayudó muy importante a ver es que cuando pusimos las líneas aquí abajo, varias cosas después de la segunda ola encontramos. Encontramos que la cantidad de infecciones de líneas centrales aumentó terriblemente. También encontramos que había varios factores que contribuyeron a ello. Uno de ellos fueron, primero que todo, que las líneas subieran por debajo de la puerta en vez de entre la puerta. Estas puertas tienen la capacidad de abrir un poco y utilizamos unos dispositivos donde se pueden poner las líneas y agarrarlas de esa manera, lógicamente con esas extensiones y eso nos ayudó muchísimo a evitar que bacteria, que los pisos que están sucios, que la gente pisa. Entonces, de pronto, eso fuera una causa para tener infecciones en las líneas centrales. La otra cosa que evaluamos también fue, encontramos que el departamento de sanidad, o sea, el área donde vienen a ayudarnos de los servicios de limpieza en el hospital, no venían tan a menudo, ya que también ellos como personal querían evitar el contagio y también la exposición al COVID. Entonces, lo que hicimos fue, nos dimos cuenta que, aunque no quisiéramos que fuesen todos los días, hicimos un horario para que vinieran a limpiar las habitaciones y los corredores dos veces a la semana, que aunque parezca terrible, en realidad ayuda porque el tráfico es menor. El tráfico de personal que entra y sale es menor. Precisamente estamos evitando que las personas y que los pacientes, que los familiares, cosas así, no vengan a la unidad precisamente para evitar el contagio. La otra cosa que nos dimos cuenta también fue las oportunidades de remover las líneas centrales un poquito más temprano. Es decir, pusimos una línea que andaba 10 días, 12 días, que por necesidad, si el paciente estaba muy inestable, no se podían de verdad remover o cambiar. Sin embargo, comunicación es esencial con el equipo médico y con los doctores para que también nos ayuden a evaluar a los pacientes. Lógicamente, unos se pueden tocar porque se compensan muy rápido. Pero otros pacientes que ya llegan a una posición estable, empezamos a determinar, necesitamos esa línea central en el lado femoral o podemos cambiarlo a la subclavian o lo podemos cambiar a otro tipo, a otro área. Eso también nos ayudó muchísimo. La otra cosa que nos ayudó también fue a quitar un poco que al limitar el número de personal que entra, también nos damos cuenta que nos ayuda a mantener no solamente el paciente, pero también a limpiar el paciente. Nos encontramos que los pacientes, tal vez por el miedo de no contagiarse y ya tenemos ya esa aprehensión. Los pacientes, no sé que sean descuidados, pero sí tenemos esa aprehensión de que algo va a pasar, sobre todo cuando se va a mover el paciente, que no se vaya a descuidar el ventilador, todo eso. Entonces, lo que hicimos fue poner las actividades juntas. Si vamos a entrar a mover el paciente, a bañarlo, a cambiarle cosas, a limpiar la cama, con la auxiliar, con la enfermera y con el terapista respiratorio. El terapeuta vino también con nosotros precisamente para ayudarnos a que no se fuera a descuidar y también que le hiciera su chequeo del ventilador, el chequeo del tubo, porque encontramos muchas úlceras, úlceras que se diseñaron debido a la posición estática en los labios o a lo que mantiene en lugar en las mejillas al ventilador. Entonces, es una oportunidad que hicimos y que nos ayudó muchísimo también, porque no solamente necesitamos el recurso humano y los extra brazos para hacer cosas, pero también para todos vigilar esa parte de mantener la piel intacta, cosa que es muy difícil. La última cosa es comunicación, como le dije yo, una cosa muy importante que no puse aquí es el limitar la presión, la presión a los pacientes. Esos pacientes cuando están supremamente enfermos no se pueden mover de la manera que pensamos, entonces están más sujetos a tener más úlceras de presión, sobre todo cuando los estamos en la posición de cara abajo. Lógicamente, con tantos fluidos y con la cantidad tan grande de edema que ellos adquieren, lógicamente estamos a más riesgo de que haya rompimiento en la piel, de que hayan úlceras, de que hayan algún tipo de herida y claro, como a veces no coagulan bien o tienen algún problema que ya está anteriormente a lo de COVID, eso agrava. Entonces, nosotros hicimos unas carpetas, más bien como unos panfletos donde tenemos a los pacientes, es decir, es un pitograva donde se ponen, donde le decimos a las enfermeras, donde se deben poner, se deben proteger las áreas de la cara, la cabeza, la área genital, tanto cuando la persona está, está en la manera boca abajo o está boca arriba. Esa es una cosa que vimos de nosotros también aquí en Jackson. Este es mi equipo, es uno de mis tantos equipos, yo tengo al cargo, estoy al cargo de 102 personas en el personal, alrededor de 70 de ellas son enfermeras de cuidados intensivos, 10 o 12 son auxiliares de enfermería y tenemos tres secretarias. Aquí vemos, aquí cuando la primera ola hicimos una campaña de poder decirle a las personas de afuera de la comunidad que por favor se quedaran en su casa. Entonces, decimos en español, inglés y criol para la gente que viene también aquí que es una comunidad haitiana. Decimos, ayúdanos a ayudarte, quédate en casa. Aquí están también mis enfermeros, mis enfermeras, está aquí una de mis auxiliares, una de las supervisoras y aquí están algunos de los doctores y doctores que se ve allá atrás en la fotografía de abajo en el doctor de la cerda que nos acompañó hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Ojalá que no hable muy rápido. Gracias, Alex, por su intervención y doctor de la cerda. Entonces, tenemos unos minutos aún para que los asistentes puedan hacer las preguntas. las pueden escribir en el chat. El chat yo las voy revisando y las voy contando al doctor se quedó molito. Laura, no te escuchamos. La jefe, Laura, al parecer se le cayó su red. Entonces, vamos a revisar el chat para ver qué preguntas hay y se las transmitimos un momento, por favor. Gracias. Gracias. Qué pena con ustedes, pero es como la señal que está molestando. Entonces, nuevamente, gracias al doctor de la cerda y a Alex por su intervención. entonces, las personas que están asistiendo a nuestro webinar pueden colocar sus preguntas en el chat y las vamos dirigiendo al doctor y a Alex y ellos nos dan sus respectivas respuestas. Gracias. Gracias. Según lo que reviso, entonces, nos dicen que la información está clara. entonces, nos dicen para el doctor cómo se ha observado el despertar y estado neurológico de los pacientes después de largos tiempos de intubación. Gracias. Doctor de la cerda. Creo que también tuvo problemas con su conexión, jefe. Ok. Entonces, otra de las preguntas. ¿Qué se hace? Jefe Alice, Una de las preguntas que nos hacen es, ¿cuánto es el tiempo de entrenamiento para el personal de enfermería? Bueno, el tiempo de entrenamiento para las enfermeras depende de varias cosas. Una, su grado de experiencia. Si estamos hablando de enfermeras que salen de la universidad y que apenas ya pasan su licencia requerida, las entrenamos prácticamente, como decimos, verdes completamente y toman un progreso de 8 a 12 semanas. Eso significa que hay tanto educación que se les provee de manera, como si fueras a la universidad o al colegio, y también clínica, o sea, clínica práctica. Se asigna un preceptor y utilizamos la educadora de la comunidad de acuas intensivos, donde las preceptoras o las educadoras en la cama, que son enfermeras que son con más experiencia, las educan por el tiempo, trabajan con ellos en un horario, y nos reunimos una vez por semana, tanto la educadora como yo y como la preceptora y la estudiante, es decir, la nueva enfermera, y vamos a través acerca de objetivos que se deben obtener durante esa semana de trabajo. La evaluación se hace continua precisamente para saber qué se ha logrado, qué no se ha logrado y qué se necesita. Es muy importante ya que eso también nos ayuda a valorar si la enfermera nueva, valoramos tanto el comportamiento como también el pensamiento crítico que se lleva a cabo o no. Es muy difícil dejar a una persona trabajar que no tenga suficiente sentido crítico y que tenga experiencia, un poco de experiencia. Después de eso, de la evaluación final, entonces hacemos que la enfermera trabaje al lado con otra enfermera, es decir, tenga una compañera o compañero que sea la persona a quien ellos puedan preguntar, pero, en fin, y aún así, yo o la enfermera de cargo del día o de la noche, estamos pendientes de esa enfermera o ese enfermero. Muchas gracias, jefe Alex, por su intervención. Tenemos otra pregunta también que dice, ¿con qué producto previenen úlceras por presión en el labio o cuando ya se presentan, qué producto utilizan? Bueno, primero que todo se utiliza, primero que todo hay que mirar qué tipo de úlcera, ¿verdad? Si es en el estado 1, estado 2, estado 3 o 4. Lógicamente es el estado 1, que es cuando hay presión un poquito y todavía se ve que se puede volver la circulación, entonces es lógicamente remover el tubo para otro lado. Cuando ya vemos que hay una herida, se pueden utilizar varias cosas. Se utiliza colágenase, que es como una crema de colágeno que se utiliza. Lógicamente, si ya vemos que está con un poquito de herida abierta, ya utilizamos que nos den Baxi-Tracin, que es como un antibiótico de manera crema. Y lógicamente estamos muy pendientes que no haya nada que haga presión en el labio continuamente. Eso requiere que el terapeuta respiratorio también nos ayude a mover. Aquí los terapeutas respiratorios ayudan a mover el tubo de lado a lado. Cada 12 horas es cuando lo mueven de derecha a la izquierda, izquierda a la derecha. Si es una úlcera, porque el dispositivo que usamos es para mantener el tubo acá, en la parte de arriba del labio, también hace presión. Entonces, a veces tenemos que quitar eso y ponemos unos cordones que son simples. Y eso es lo que se hacía hace mucho tiempo. Y así como decimos, volvemos a lo básico. Y eso ayuda muchísimo a mantener esa área descubierta y esa área que no cubrimos, esa área precisamente para que se salga. Tenemos otra pregunta. Dicen, han comentado que disminuyeron la limpieza pasado a dos días a la semana. Eso está un tanto en contradicción con la máxima limpieza para evitar presencia de virus en superficies y demás. Y evitar transmisión de virus. ¿En qué se basaron para ello? Felicitaciones por sus presentaciones. Gracias. No, no, no. Quiero que me entiendan. Encontramos que al principio, en la primera ola y más que todo en la segunda ola que fue tan fuerte, debido a la gravedad de tanto paciente que estaba tan enfermo, encontramos que los servicios de limpieza del hospital tenían mucho miedo, en realidad, a entrar a las habitaciones. Las enfermedades nosotros limpiábamos o limpiamos muchas veces, pero encontramos que lo hacen únicamente una vez por semana. Y eso fue algo muy grave, en realidad. Entonces, para poder, como les decía yo, tenemos muchas unidades, en realidad, y para evitar también tanto contacto y tanta exposición, hicimos un horario donde en los departamentos de limpieza dijimos, bueno, entran a ustedes dos veces por semana en la habitación y en los corredores y en las unidades, afuera de las habitaciones de los pacientes, venían alrededor de tres a cuatro veces por semana. Eso no lo mencioné. Pero era clave que la exposición no fuera tan alta a esas personas. Indudablemente y a veces lamentablemente, nosotras las enfermeras y los enfermeros, tuvimos todos los sombreros que hay que usar de diferentes cosas que debemos hacer. Nos convertimos en personal de limpieza, nos convertimos en ingenieros, nos convertimos en nutricionistas, de todo lo que sea posible, precisamente para evitar un poco también el exceso de personal dentro de la unidad y también dentro, más que todo, dentro de los cuartos de los pacientes. Lógicamente, básico, la limpieza básica siempre ocurría en las habitaciones porque lo hicimos. Pero una limpieza general es un poco más profunda. Se hacía únicamente dos o tres veces por semana precisamente por tratar de evitar la exposición de personal que no debe estar tanto tiempo expuesto. Aunque usen el PPE, ustedes saben que es muy difícil a veces controlar mucho personal que entra y que tiene miedo y se les olvida muchas cosas. Tenemos otra pregunta. Si el paciente presenta herida de abdomen abierto, lesión por presión u otro tipo de herida que requiera terapia de presión negativa, las están utilizando. Sí, hacemos consulta al equipo de enfermedades de infección y también al equipo de enfermería que hay un grupo de enfermeras que se llaman de úlceras de presión y de heridas. Lógicamente, si tenía que usarse, se ponía como, es como un vacuum, como una cosa que succiona para ese tipo de herida. Típicamente no tuvimos tantas heridas así y la unidad que sí los tuvo por el tipo de paciente que tuvieron fue la unidad de cirugía, de cuidados quirúrgicos intensivos, donde sí tuvieron que usar diferentes terapias. Y yo creo que una de esas también incluyó que los de estómago abierto únicamente fueron tratados cubriendo y lógicamente con medicamentos que se hicieron hacia afuera, ¿no? No tengo mucha referencia acerca de ello porque no vimos tanto el tipo de pacientes que tuvieran ese tipo de heridas. Hay otra pregunta que es, ¿qué tiempo de rotación recomiendan para el personal de enfermería en UCI, COVID, como prevención del burnout en salud? ¿Qué es la exposición también? Ok, lo que decimos nosotros acá es, ya que teníamos como la, teníamos en el momento que tuvimos todas las unidades de COVID, tratamos siempre de que los horarios de las enfermeras son tres días seguidos o tres noches seguidas. Lo que tratábamos de hacer es, muchas enfermeras prefieren tener esos horarios seguidos por muchas razones. Primero, porque conocen a su paciente. Segundo, porque es más fácil venir al mismo paciente y saber que sí se sigue el sentimiento. Pero con ello también viene el burnout. El burnout es básicamente el cansancio físico y emocional que eso contrae. Hemos, así decimos, lo que pudimos como tanto, como cambiar horarios. Es decir, trabajamos tres días y si esa enfermera venía dos días después, decíamos, bueno, ¿por qué no venimos la otra semana y te cambió a otra persona? Entonces, ser muy flexibles en el horario fue algo muy importante y muy clave. Les voy a ser sinceros, cuando tuvimos todas las dos unidades de COVID, no había mucha facilidad de poder, pero sí tratamos en lo posible. Si teníamos personal que venía, que trabaja de manera per diente, es decir, de manera esporádica. Utilizamos tasa personal para poder dar días libres y dar días para que las enfermeras y los enfermeros tuvieran un día más de descanso en sus casas. Por otro lado, en los horarios también incluimos que tuvieran tiempos de que se vieran a comer aquí afuera, a su lugar, y también darles algo como tan sencillo, como traíamos pizza, traíamos diferentes cosas, y créanme o no, eso ayuda muchísimo cuando uno está trabajando muy duro con tanto equipo. Ahora, cambiarse el equipo, si estaba uno muy sudado, en fin, también ayuda muchísimo. Para evitar el burnout, sinceramente, fue muy difícil al principio, pero lo que nos ayudó muchísimo fue tratar de rotar al personal. Ahora, se rota más fácil cuando se tiene una unidad que tenemos en este momento la unidad A y B, la B es COVID, la A no es COVID. Entonces, tenemos listas de rotación. Si hoy trabajo yo en la A y tengo que venir tres días, entonces mañana me toca en la B, precisamente porque ahora hay enfermeras y enfermeros que nos dicen, no, 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 yo quiero trabajar mis tres días, si es en la B hoy, quiero los tres días en la B, y se acabó. Pero la próxima vez cuando regresan la otra semana, que vengan, entonces ya lo rotamos a la no COVID. Y eso ayuda muchísimo, eso ayuda mentalmente, emocionalmente, físicamente, provee un alivio. Muchas gracias, jefe Alex. En este momento no tenemos más preguntas. Le queremos agradecer de Fundación Cardioinfantil y Fundación Santa Fe por la intervención y la ponencia que nos han brindado el día de hoy. Con mucho gusto, muchas gracias por tenernos, estamos muy agradecidos. Y si podemos ayudar en alguna información y compartir experiencias y estrategias, déjenoslo saber. Todos aprendemos algo cada día. Esto no es, esto no tiene un día de determinación, infortunadamente, creemos yo. Y estamos muy abiertos también a proveer tanto información como también a aceptar sus comentarios y sus estrategias que también nos ayudan. Les agradecemos muchísimo. A ustedes, muchas gracias también. Entonces, en este momento continuamos con nuestra siguiente ponencia que es valoración y cuidados de enfermería en la prevención de lesiones de piel. va a estar con nosotros la enfermera Nelsi Rocío Pavón Vargas. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia con un, pues, cursando una maestría en enfermería con énfasis en terapia enterostomal, heridas e incontinencias. Ella en este momento está, su cargo actual es enfermera líder del programa del cuidado de la piel de Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología. Jefe Rocío, bienvenida a nuestro segundo webinar. Adelante. Muchas gracias, jefe Laura. Buenas tardes para todos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Ya la están viendo y todos me escuchan bien? Sí, señora. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo en este momento voy a compartirles experiencia, nuestra experiencia como grupo del programa Cuidado de la Piel en la valoración y cuidados de enfermería en la prevención de lesiones en piel. Entonces, el contexto en el cual se ha venido hablando a lo largo del simposio, entonces, pues tenemos esta crisis en salud pública que ha requerido que se den respuestas a múltiples necesidades en la atención y en salud. Una de estas necesidades como tal es el cuidado de la piel precisamente de nuestros pacientes debido al aumento de la volumetría de los mismos pacientes con requerimiento de unidad de cuidados intensivos y requerimiento de posición prono, lo cual pues representa uno de los grandes retos que nos ha llevado, que nos ha traído esta pandemia, que es la prevención de lesiones en piel. Entonces, como programa Cuidado de la Piel, nosotras queremos aportar o hemos aportado al cuidado de estos pacientes en la prevención, tratamiento y promoción de buenas prácticas con el fin de evitar que estos pacientes se lesionen y si se lesionan mitigar sus complicaciones. Es importante que siempre tengamos en cuenta que todas nuestras intervenciones están basadas en evidencia, en la mejor evidencia. Entonces, acá en la parte derecha pueden observar las portadas de las guías de buenas prácticas de la RNO. Como tal, en la valoración del riesgo, entonces, pues, es importante establecer nuestra valoración cefalocautal, una valoración integral que nos permita identificar y establecer el riesgo que tiene el paciente de desarrollar una lesión. Quiero acá hacer énfasis más que todo no numerar todos los factores de riesgo que tiene un paciente sino establecer la importancia de que nosotros como enfermeros sí sepamos qué factores de riesgo existen, pero saber por qué estos factores de riesgo van a influir en una lesión por presión. Tenemos factores de riesgo extrínsecos y factores de riesgo intrínsecos propios del paciente. Entonces, si yo tengo un paciente no sé, adulto mayor, yo sé de plano que por su edad tiene un factor de riesgo, pero ¿por qué? Conocer que las características de la piel de estos pacientes en los extremos de edad van a ser un factor determinante porque su piel está o en proceso de maduración o ya es una piel frágil, menos elástica, menos hidratada, lo cual va a representar un mayor riesgo. y hacer este análisis de por sí con todos los demás factores de riesgo que tiene un paciente. Entonces, el estado nutricional que va a estar relacionado directamente como tal en los procesos de recuperación tisular y demás requerimientos que tiene el paciente, sus comorbilidades, el estado de perfusión y precisamente el estado de estos tejidos para tolerar todos estos factores externos. Debemos, si establecemos el riesgo, vamos a implementar oportunamente las medidas que este paciente necesita y vamos a hacer un reporte oportuno al programa Cuidado de la Piel o al programa de clínica de heridas de cada institución para que nos apoye en ese cuidado de ese paciente, no solo reportarlo cuando el paciente se lesiona, sino cuando tiene un alto riesgo de presentar lesión antes de que se lesione. No únicamente lesiones por lesión, sino tener en cuenta que estamos también ante riesgo de lesiones secundarias a uso de adhesivos médicos y lesiones por humedad. En nuestra valoración, entonces, pues específicamente en estos pacientes que están en posición pro, no tener en cuenta las múltiples zonas que pueden estar susceptibles a lesionarse. Como tal, la parte facial, una parte que no... Ay, ¿qué pasó? Perdón, se fue. Como tal, la parte... Aló. Aló. Ya la vemos y la escuchamos. Como tal, lo que... Retomando lo que les estaba mencionando, la parte facial, un área anatómica que no está hecha para soportar la presión excesiva y frecuente sobre sí misma. Un área donde si se lesiona, rápidamente se me puede complicar porque no contamos con suficiente tejido cerebral subcutáneo. Además de eso, relacionando todos los factores de riesgo que ya identificamos, un paciente con sedorrelajación, intubado, un paciente obeso de cuello corto que va a movilizar bastantes secreciones y que estas secreciones pueden estar en contacto con estas... con estas zonas lesionadas y fácilmente se me pueden complicar. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en nuestra valoración, identificar cada punto e interrelacionarlo. no lo puedo pasar. Entonces, en nuestra valoración las múltiples características físicas que tiene un paciente, por lo menos las formas de los tórax, de pronto un pectum escabatum, un pectum, carinatum, que en general esto no es tan común, pero puede pasar. Un paciente que tiene un tórax en tonel, un paciente que tiene escoliosis, son cosas que podemos identificar en nuestra valoración física y que nos van a determinar nuestras intervenciones para que los pacientes no se nos vayan a lesionar. la correlación de todas sus comorbilidades, no sé, un paciente con diabetes médicos, con complicaciones micro y macrovasculares, es un paciente que inevitablemente si se me lesiona va a tener problemas en la cicatrización. Los pacientes que en los tendidos no vayan a quedar arrugas, que los dispositivos médicos queden bien ubicados, ya que pues estos pacientes tienen muy alto riesgo de generar lesión ante cualquier factor externo. La revisión también de los demás soportes liberadores de presión como lo son los colchones, verificar que pues estén en una posición adecuada, que estén al derecho, que no estén dañados y pues básicamente y fundamentalmente el trabajo en equipo, la distribución del tiempo y las tareas para que nos permita intervenir oportunamente para prevenir estas lesiones. En la institución actualmente este año se hizo la inclusión de uno de los apósitos de alta tecnología que es el apósito de espuma de hidrocelular. En la institución este año es importante conocer las propiedades de cada uno de estos apósitos disponibles para protección de piel. Entonces nosotros como grupo cuidado de la piel nos enfocamos también mucho en la parte educativa, nosotros cuando protegemos a un paciente brindamos la educación a nuestros compañeros del por qué utilizamos estos apósitos y de qué cuidado debemos tener. Entonces en el apósito de espuma sabemos que libera presión, absorbe humedad, no me va a generar lesiones y se arruga, tiene una vida útil de 5 a 7 días y se conserva íntegro y nos va a permitir valorar la piel precisamente por sus características de adhesivos de silicona que son amigables con la piel. Por otro lado los hidrocoloides que también sirven para proteger piel pero que nosotras como programa cuidado de la piel recomendamos vigilar un poco más ya que estos apósitos son adhesivos y si los dejamos arrugados y no los retiramos podemos generar lesión en piel. Además son adhesivos y también pueden generar lesiones por retiro de adhesivos entonces son apósitos que se pueden usar pero debemos tener mucho cuidado al usarlos, siempre valorarlos. Hemos estado adelantando un trabajo en donde estamos construyendo un instructivo del proceso para proteger la piel con los apósitos. Tenemos dos opciones de protección una con hidrocoloides y otra con espumas básicamente especificamos cómo cortarlos y cómo ubicarlos en las diferentes áreas anatómicas el código para pedirlos cuántos pedirlos digamos que esto lo adelantamos básicamente para promover que el trabajo sea un poco más rápido si la solicitud se haga más rápido y se eviten también sobre formulación y glosas. Hacemos unas recomendaciones del corte de los apósitos básicamente cortes a la periferia para que pueda estar bien ubicado la revisión del mismo y retirarlos si están visiblemente desgastados retirarlos siempre con un liberador de adhesivos el cual nos va a facilitar que se desprenda de la piel sin generar danos básicamente que quiero dejar en mi presentación que debemos hacer una valoración en conjunto establecer todos los factores de riesgo que van a estar interconectados y dirigir todas mis intervenciones en estos factores no sólo para disminuir lesiones por presión sino para disminuir las demás lesiones como conclusiones ¿qué puedo decirles? el reporte de la captura oportuna es fundamental las medidas preventivas conservar los tratamientos instaurados la transferencia entre turnos tanto la entrega verbal como los registros clínicos son muy importantes también no sólo para disminuir las lesiones sino sus complicaciones siempre evaluar qué debemos mejorar trabajar en equipo y hacer que todas nuestras intervenciones estén basadas en la mejor evidencia se ha adelantado de poco a poco en poco estos meses trabajo para poder mejorar estas intervenciones de cuidado sin embargo el trabajo todavía es bastante debemos fortalecer siempre esta gestión del autocuidado hemos realizado también capacitaciones en las unidades de cuidados intensivos de las áreas COVID en donde se han hecho moldes de apósitos para que el personal de salud pueda cortar estos apósitos puedan familiarizarse con los mismos ubicarlos en uno de los funcionarios que hace el rol de paciente y hacerle el ejercicio de la pronación acá en estos ejercicios nosotros identificamos algunas acciones que debemos mejorar solucionamos dudas hacemos un pretext también donde identificamos en donde debemos guiar nuestra educación unas listas de chequeo que desarrollamos en unas rondas preventivas en cada una de las unidades de cuidados intensivos y en servicios donde vemos que necesitamos reposar cierta educación y por otro lado no dejamos de lado el cuidado de la piel de nuestros colaboradores digamos que también son foco de atención para nosotros como programa cuidado de la piel muchas veces nosotros olvidamos nuestro propio autocuidado entonces también somos un apoyo para nuestros compañeros en donde también hacemos recomendaciones de cuidado en casa como por ejemplo el uso de bloqueador solar muchas veces esto no se utiliza el bloqueador solar nos va a evitar lesiones en la cara pues al salir del turno vamos a tener zonas de presión evidentemente debemos cubrir las del sol porque si nos dejamos dar el sol con este eritema en la cara se nos puede manchar entonces es información que muchas veces no se conoce y pues nos enfocamos muchas veces como tal en nuestro trabajo pero nosotros también tenemos que tener un buen autocuidado por último entonces les dejo esta frase la gente olvidará lo que hiciste pero nunca como la hiciste en vivo entonces pienso que algo que nos ha dejado esta pandemia es aprender el valor del trabajo en equipo muchas gracias muchas gracias Rocío por su intervención entonces ahora continuamos con nuestra siguiente ponencia es aspectos éticos en COVID-19 SARS-CoV-2 esta ponencia estará dirigida por la enfermera Mariluz Romero de Fundación Santa Fe de Bogotá ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia candidata para magister en enfermería de la Universidad Nacional y su cargo actual es enfermera de la UCI médica de Fundación Santa Fe de Bogotá entonces continúa enfermera Mariluz bienvenida y muy buenas tardes entonces ya les voy a dar presentación no sé si ya la pueden visualizar no aún no la estamos viendo en este momento me avisan por favor no señora no la vemos no señora permítanme un momento ahora ahora no se me avisan por favor no no aún no se ve ahora sí se empezó ya ok de acuerdo gracias ya bueno muy bien entonces para dar continuidad a la al webinar les voy a hablar acerca de los aspectos éticos en COVID-19 esta presentación también fue realizada por mi compañera y colega Juliana Riaño que por situaciones no 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 a su voluntad no pudo asistir por lo tanto entonces soy quien va a dar como tal la charla vamos a hablar acerca de la bioética y vamos a hablar también de algunos términos importantes en este caso de la ética que es lo como tal es el que digamos abarca toda esta terminología y que obviamente se debe tener en cuenta teniendo como base la ética es el estudio como tal de la moral pero que es la moral la moral la conducta humana en sí desde que nacemos en todo nuestro trayecto de vida pero la ética hace relación a ese a esa filosofía a ese fundamento teórico que formaliza esas normas señor en este momento nos está viendo la presentación disculpenme ahora sí ya se decida gracias bueno entonces para continuar yo les comentaba que esta presentación también estaba estuvo realizada por mi compañera y colega Juliana Riaño que no pudo asistir por situaciones ajenas a su voluntad y por lo tanto pues las voy a exponer en este caso yo los aspectos éticos relacionados con COVID van principalmente a lo que es la ética la bioética en estos momentos de pandemia teniendo en cuenta que la ética es la la filosofía es una filosofía es un fundamento teórico que abarca no solamente la bioética sino también la moral pero que es la moral es esa conducta humana que va desde que nacemos hasta nuestro trayecto de vida sin embargo la ética son aquellas normas y aquellos fundamentos que nos determinan un accionar para la sociedad teniendo en cuenta que dentro de este marco hablamos de bioética la bioética es aquella disciplina que involucra no solamente la ética sino también el salvaguardar la vida humana frente a los avances tecnológicos es ese estudio sistemático de la conducta humana para conservar conservar la vida frente a esas ciencias biológicas en la atención en salud los dilemas éticos son aquellas situaciones difíciles en donde hay más de dos intervenciones o posibilidades de intervenciones y en donde se deben de tomar en cuenta la mejor decisión o la pertinente para el paciente y la ética profesional son aquellas capacidades o son aquellas normas ya particulares a una profesión o a una disciplina en nuestro caso aquí en Colombia tenemos el código de ontológico de enfermería que es la ley 911 del 2004 en donde nos brinda unas directrices de principios éticos y valores en nuestro accionar y en el momento de brindar cuidado a los seres humanos ¿cuáles son estos principios? el principio de justicia de autonomía beneficencia no maleficencia veracidad solidaridad y lealtad teniendo en cuenta que en salud estamos hablando de bioética debemos tener en cuenta no solamente la persona sino también a su familia y su comunidad en donde se desenvuelve esta persona o este sujeto de cuidado para satisfacer estas necesidades particulares de cada quien teniendo en cuenta que hay que proteger la vida y la salud y los derechos de estas personas en un entorno tanto físico emocional y social por lo tanto el cuidado humanizado que ya se ha vuelto un derecho y una necesidad en la atención en salud este cuidado humanizado lo podemos sintetizar en un resultado y en un análisis de pensamiento crítico en donde hay una integridad de conocimiento científico capacidad técnica de relación terapéutica en el que hacia el cotidiano de nuestras labores como tal teniendo en cuenta que a quienes estamos cuidando son personas con sentimientos dudas y temores que tienen muchas dudas con respecto a su salud y a su proceso de enfermedad como tal pero como podemos discernir o como podemos contextualizar el cuidado humanizado esta pandemia lo que nos ha llevado es que en las unidades de hospitalización y cuidados intensivos estamos totalmente cubiertos de una indumentaria de unos trajes que totalmente nos roba esa identidad física pero esto no puede ser un impedimento para brindar ese cuidado humanizado a nuestros pacientes ¿cómo lo podemos hacer? sencillamente con el nombre llamarlos por su nombre no por el número de habitación darle un contacto físico un contacto visual para ellos es muy importante ¿por qué? porque eso los hace sentir personas por lo tanto ese cuidado humanizado va en el tiempo de escucha una comunicación abierta y no solamente con el paciente sino su familia esa relación de empatía que puede como tal tener la enfermera con el paciente en ese momento de cuidado que es muy importante para los dos con base en las teorías de enfermería Jean Watson una teorista en enfermería nos habla sobre el cuidado humanizado para Jean Watson el estudio de la humanidad hace que se incrementa esa capacidad de pensar y se aumente ese desarrollo profesional y ese desarrollo personal en la enfermera para ella involucra el cuidado humanizado en los siguientes aspectos sentimientos del paciente características de la enfermera para brindar brindar ese apoyo no solamente físico sino también emocional en situaciones difíciles cualidades en el que hacer diario de esta persona la proactividad esa empatía que pueda tener con su sujeto de cuidado priorizar siempre el cuidado de enfermería al paciente y obviamente la disponibilidad para su atención como les dije ese cuidado humanizado no solamente va en prestar unas actividades sino hacer sentir a nuestro sujeto de cuidado como una persona como un ser que tiene sentimientos y que tiene como tal emociones ya pasando a otro tema las consideraciones bioéticas que en este momento les quiero hablar es como nos hemos enfrentado el personal de enfermería y en sí el personal en salud en esta situación de pandemia entonces el entorno de cuidado se ha manifestado como en algunas ocasiones barreras de comunicación la falta de protección del personal de enfermería ha sido también muy importante en esta situación dado que en algunas instituciones de salud no han dado toda la capacidad de brindar esa indumentaria esos elementos de protección personal a los profesionales como tal de la salud de direccionamiento terapéutico y cuidados paliativos muy importante en estos casos el aislamiento social el aislamiento social y emocional que puedan tener estas personas o estos pacientes en las unidades de hospitalización y cuidado intensivo el entorno al final de la vida en el momento cuando se debe hacer una reanimación cardiopulmonar y cuando no se debe hacer teniendo en cuenta si hay voluntades anticipadas de los pacientes también otro aspecto a tratar es esa fatiga emocional que puede estar pasando el profesional de enfermería dado que por aumento en la carga laboral y en la carga emocional se lleva consigo este tipo de situaciones entonces hablando sobre las barreras de comunicación y teniendo en cuenta los patrones del conocimiento que como tal esos patrones es el eje fundamental para enfermería es el cuerpo de conocimiento en sus diferentes dimensiones en lo personal en lo empírico en lo estético y en lo ético por lo tanto es una herramienta para enfermería poder brindar cuidado y con base en eso poder sacar lo mejor de sí entre tanto entonces la situación actual nos ha digamos puesto en un lugar difícil en donde muchas veces no podemos brindar el cuidado como quisiéramos hacerlo por el volumen de pacientes por las circunstancias por priorizar acciones por precisamente preservar la vida del paciente por lo tanto esto se ha visto también afectado ese contacto con el paciente también se ha visto afectado por la falta de elementos de protección al personal de enfermería y en salud y esto se ha manifestado obviamente en el temor de podernos infectar en el momento de estar con el paciente ¿qué pasa cuando no hay una comunicación efectiva con el paciente? hay un delirio el delirio como ya sabemos es una de las condiciones clínicas mucho más frecuentes en el paciente hospitalizado en UCI desafortunadamente esto lo lleva al síndrome pos-UCI que a veces está inherente a su parte clínica también a la sedación también a enfrentarse obviamente a cambios que obviamente no puede controlar y que muchas veces el personal de enfermería tampoco puede controlar por lo tanto el delirio en estos pacientes los ha llevado a la mortalidad y obviamente crear incertidumbre en el personal de enfermería actualmente hay mucha literatura con base en el manejo del delirio algunas de esta literatura ha creado como tal o han evidenciado estrategias en donde se pueda brindar unas mejores prácticas para evitar el delirio en este tipo de que de atención en el paciente aquí les traje algunas literaturas que encontramos junto con Juliana sobre algunas recomendaciones para el cuidado holístico en el paciente con digamos en situación de enfermedad viral por COVID entonces nos hablan sobre poder hacer consenso no solamente con el personal de enfermería sino con el equipo de salud con el equipo médico con todo el equipo que pueda obviamente brindar la mejor atención para el paciente también existen algunas barreras y algunos facilitadores de comunicación en donde nos pueden precisamente ayudar a comunicarnos con estos pacientes debido que el paciente intubado va a estar alejado de su familia su familia no puede ingresar a las unidades de cuidado intensivo o precisamente por la restricción que existe entonces se deben de crear esas estrategias o esas herramientas que nos puedan permitir esa comunicación asertiva con el equipo de salud la familia y obviamente si el paciente no está intubado entonces esto nos rompe el paradigma de que la unidad de cuidado intensivo no solamente es un lugar para quedarse solo esto hay que romper ese paradigma dado que actualmente existen unidades de cuidado intensivo con puertas abiertas y eso hace mejorar digamos la atención no solamente de enfermería sino la atención humanizada que debe ser de todo el profesional de salud aquí en Colombia el gobierno nacional el ministerio de salud sacó unas recomendaciones básicas de decisiones éticas en los servicios de salud durante la pandemia algunas de estas recomendaciones son precisamente tener principios de justicia distributiva y obviamente de enfocar el cuidado a los quienes más necesitan como tal la atención es decir no tener preferencias sino según la necesidad del paciente brindar esa atención oportuna teniendo en cuenta que también se pueden pueden haber limitaciones y estas limitaciones se deben a que muchas veces los pacientes no tienen claro que desean y por lo tanto ponen en dilemas a los profesionales de salud para tomar ciertas decisiones estandarizar protocolos preferiblemente para ingresar los pacientes a las unidades de hospitalización o cuidados intensivos redistribuir no solamente recursos físicos y recursos tecnológicos sino también el recurso en el personal y en el talento humano es muy importante esto precisamente para evitar la sobrecarga laboral establecer un triage en donde se pueda determinar la necesidad de atención y la clasificación del paciente sin llegar a definir que el primero el que llega es el que primero va a tener la atención racionalizar los recursos como les dije no solamente tecnológicos y físicos sino también el talento humano garantizar el alivio y el apoyo de quienes no puedan recibir tratamientos específicos es decir poder brindar también apoyo en cuidados paliativos preferiblemente contar con un comité de bioética que ayude como tal direccionar y tomar como tal decisiones en el manejo de estos pacientes no ingresar precisamente personas a las unidades de cuidado intensivo en donde no se prevé un beneficio que se espera pacientes que de pronto ya tengan fracaso de multiorgánico y que no se benefician de las unidades de cuidados intensivos y que por lo tanto le pueden estar quitando la capacidad la oportunidad a otra persona que sí lo pueda requerir tener también esos protocolos de cuidado paliativo para el inicio de sedación y manejo del dolor en pacientes que lo requiera con respecto a los elementos de protección personal en enfermería pues aquí aproximadamente al comienzo de la pandemia en Colombia en abril hubo ciertas manifestaciones y ciertas discrepancias a quien se les iba a ir dirigida la responsabilidad de poder darle a los profesionales en salud estos equipos como tal de bioseguridad por lo tanto entonces en el personal de enfermería es muy importante salvaguardar a estas personas dado que somos también seres humanos en donde también nos debemos cuidar nos deben de cuidar y tener toda la herramienta para podernos enfrentar a esta situación entonces es muy importante y precisamente aquí en Colombia se designaron algunas responsabilidades a las administradoras de riesgos laborales para que cubrieran esos kits de protección personal dado que a nivel mundial hubo esta emergencia pues la OMS alentó a los países y a los gobiernos en la producción para poder tener esta capacidad de recursos y evitar que los profesionales en salud estuvieran expuestos y obviamente se contagiaran digamos que eso fue lo que aquí digamos pasó en Colombia que hubo ciertas discrepancias y posteriormente pues se llegó al consenso de que las ARL eran las que debían darle esa protección personal a los profesionales en salud pero pues escuchando y viendo no siempre se cumplió a cabalidad o no siempre se cumple a cabalidad ahora para hablar sobre las consideraciones bioéticas al final de la vida debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes ¿sí señora? quedan cuatro minutos de acuerdo gracias entonces se debe discernir el momento en que va a haber una parada cardíaca cuando se debe reanimar el paciente hay que tener las voluntades anticipadas de estos pacientes hemos tenido casos en que los pacientes ya tienen al ingresar las unidades ya tienen una voluntad anticipada y eso hace digamos direccionar el tratamiento médico no solamente del tratamiento médico sino también de la atención integral que se le puede brindar a estos pacientes entonces hay que diferenciar cuando es un proceso de morir y cuando es una parada cardíaca teniendo en cuenta que ya en el declive de la enfermedad se deben brindar estos cuidados pariativos para mejorar y mitigar el dolor en el paciente y proveer una calidad de vida en esos momentos teniendo en cuenta que la parada cardíaca es una emergencia y que se debe establecer cuando se debe hacer este tipo de actividades y procedimientos sin antes digamos considerar las voluntades ya si el paciente lo tiene o de la familia como tal para no llegar a procedimientos futiles y obviamente a gasto de insumos y demás recursos institucionales con respecto a las voluntades anticipadas aquí en Colombia entonces tenemos de que ya es una ley esta es la 1733 del 2014 en donde la voluntad la toma el paciente o la persona con autonomía esto obviamente ayuda a direccionar el tratamiento como tal médico y la persona cuando ya llega a hospitalización o a la unidad digamos de salud a las instituciones de salud se les debe siempre interrogar que si tiene voluntades anticipadas o no porque eso nos ayuda al personal de salud como tal a dirigir el tratamiento médico con respecto a las a este direccionamiento médico y los cuidados paliativos en Colombia existe la ley Consuelo de Isavedria que también se implementó precisamente para proveer estos cuidados paliativos al personal a los pacientes que como tal ya están direccionados o que tienen un techo terapéutico pero que queremos brindarle como tal un cuidado humanizado un cuidado de calidad para mitigar el dolor ese sufrimiento que puede estar como tal sintiendo este paciente entonces los objetivos del cuidado paliativo es precisamente aliviar ese dolor eso no quiere decir que vayamos a acelerar o vayamos a agilizar o atenuar como tal la muerte no ya es un proceso como tal que se considera dentro del declive de la enfermedad pero que si podemos brindar mucho y es precisamente mitigar ese dolor y ese sufrimiento y precisamente brindar comunicación no solamente a la familia sino todo al vínculo social que puede estar acompañando a esta persona con respecto a las bueno los cuidados paliativos ya es algo que digamos sea universalidad aquí en Colombia digamos que se ha fundamentado mucho mejor entonces muchas instituciones ya tienen estos estas estrategias o estos comités de cuidados paliativos para ayudar precisamente en estos momentos difíciles la fatiga emocional y algo importante aquí que quiero resaltar es el personal de enfermería toda la sobrecarga que hemos tenido con respecto a la pandemia hemos llegado a una fatiga y a una fatiga emocional y moral que son precisamente ese desequilibrio psicológico y estado de sufrimiento negativo ante experiencias que no son muy confortables entonces eso nos ha llevado a la reflexividad del personal como tal precisamente por las sobrecargas laborales muchas veces el doblar turnos la cantidad de pacientes entonces el llamado a esto es que enfermería también somos seres humanos y somos personas que nos cansamos por lo tanto han habido muchos textos tanto de opinión de estudios en donde dicen que estrategias para mejorar esta problemática en la enfermería es poder comunicarnos poder expresar poder siempre manifestar lo que sentimos lo que en este momento nos acoge con las compañeras con colegos y así poder descargar estas emociones básicamente esto era la charla muchas gracias gracias a usted jefe Mariluz muchas gracias por su intervención y por sus aportes a nuestro webinar entonces continuamos con la ponencia comunicación estrategia esencial en el cuidado esta va a estar dirigida por la enfermera Gloria Esperanza Castiblanco Sánchez ella es enfermera de fundación cardioinfantil es egresada de la Universidad Nacional de Colombia especialista en enfermería en cuidado crítico de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y su cargo actual es enfermera especialista de la UCI quirúrgica cardiovascular de Fundación Cardioinfantil jefe Gloria Esperanza bienvenida buenas tardes la escuchamos la escuchamos buenas tardes ¿me escuchan bien? claro que sí me indican si ven la presentación por favor sí señor ahí se ve perfecto muy buenas tardes para todos agradezco la oportunidad de podernos presentar y poder compartir con ustedes estas reflexiones que a continuación vamos a mencionar un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Entonces, en este momento vamos a hacer unas reflexiones sobre un tema que es común para todos y es la comunicación. Entonces, la comunicación en muchísimos conceptos dentro de los cuales me pareció importante citar este que dice que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más personas con un propósito cual? Que es transmitir o recibir información. Para que se dé el proceso de comunicación, tenemos que hayan unos elementos que deben estar siempre presentes para que el proceso sea obviamente efectivo. Y estos elementos son el emisor, quien emite como tal el mensaje, el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, el mensaje que es como tal el contenido de la información que se está transmitiendo, el canal, el código que como tal hace referencia a la parte lingüística, es decir, a la parte del lenguaje y la retroalimentación que obviamente es la respuesta que el receptor da al mensaje recibido. Dentro de los tipos de comunicación sabemos que se encuentra el verbal y la no verbal. Dentro de la comunicación verbal obviamente están pues las palabras y es exclusivo de los seres humanos. Es el más utilizado y pues obviamente todos sabíamos de esta comunicación. Otra de los tipos de comunicación sabemos que entonces está el no verbal, donde están incluidos lo que son los movimientos, los gestos y sonidos. Entonces en esta categoría está incluida la comunicación instintiva de los animales y a su vez también está incluido el lenguaje corporal de los seres humanos. Otras categorías que normalmente no son muy conocidas, pero que de acuerdo a la última literatura pues la contemplan, está la comunicación escrita, donde dice que a pesar de que se emplea la palabra para comunicar, no opera de manera inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que el emisor pudo haber escrito como tal el mensaje tiempos atrás y puede estar el emisor ya digamos fallecido y a pesar de eso su mensaje aún está vivo cada vez que un receptor pues puede obviamente leer su mensaje. Y otro que es la comunicación bioquímica, que es obviamente algo que se da todo el tiempo dentro de los organismos vivos, como es la transmisión por parte de las reacciones y señales químicas. La comunicación como tal se da como proceso y tiene obviamente unas funciones. Están categorizadas en cuatro. La primera es función informativa, donde obviamente transmita una información objetiva que se está entregando. Está la función formativa, que como tal tiene fines pedagógicos, que por tanto son las que se dan en las áreas salones de clase y pues en el tema de nuestra pantalla pues que virtualmente se están entregando. La función persuasiva, cuando tiene la finalidad de convencer como tal a alguien, en este pues digamos que el ejemplo más claro es cuando nosotros le explicamos el tratamiento a un paciente y lo llevamos o lo convencemos pues de que debe cambiar sus hábitos de vida actuales para poder obviamente recuperar su estado de salud. Y la función expresiva como tal, que incluye todo lo que es la expresión de sentimientos, es decir, que expresa toda la parte subjetiva de un ser humano en el momento de comunicarse. La comunicación, el ideal es que se ve obviamente como un proceso efectivo, pero obviamente no podemos desconocer que existen unas barreras que impiden como tal la transmisión del mensaje. Dentro de estas barreras hay barreras del emisor que están relacionadas de pronto cuando esta persona tiene algún problema para articular como tal y se le dificulta obviamente por parte del receptor comprender el mensaje. Cuando hay barreras también por parte del receptor que están digamos que relacionadas cuando por ejemplo tiene problemas auditivos y por tanto no puede escuchar muy bien el mensaje. O también hay barreras del receptor cuando una persona que está recepcionando el mensaje no maneja el mismo lenguaje que el emisor. Entonces en este caso encontramos digamos las barreras idiomáticas. Están también las barreras de canal donde específicamente hacen referencia a todo lo que son ruidos ambientales, todos los distractores que hay tanto para el emisor como para el receptor y quien tiene el proceso de comunicación. Y en esta situación de pandemia es muy importante y relevante citar que el uso del tapabocas viene siendo una barrera de comunicación porque obviamente lo manifiestan los pacientes. E incluso nosotros mismos como personales de salud nos damos cuenta que muchas veces no comprendemos muy bien el mensaje que nos está transmitiendo la otra persona precisamente por el uso del tapabocas. Teniendo en cuenta ya digamos esta revisión teórica muy superficial pero pues digamos que necesaria para poder seguir avanzando, encontramos también la base legal con respecto a la profesión de enfermería donde nos habla de comunicación. Y eso así como encontramos que nuestra ley 266 de 1996 reglamente el ejercicio de la profesión de enfermería en Colombia. Y ella cita unos principios específicos para la práctica de enfermería diciendo que la dialogicidad es un fundamento importante que se debe mantener para lograr una interrelación enfermera-paciente, incluyendo también relación enfermera-familia y familia-comunidad. Y por tanto dice que es un elemento esencial en el proceso del cuidado de enfermería y por tanto no podemos obviamente descuidar este término tan importante. Y a su vez la ley 911 de 2004 con la cual se dictan todas las disposiciones de responsabilidad enontológica de nuestra profesión en Colombia, dice que el acto de cuidado de enfermería se da a partir de la completa relación que hay entre el enfermero y la persona sujeta de cuidado. Que obviamente debe ser una relación interpersonal, que debe ser humanizada y que obviamente va a favorecer como tal el proceso de relación enfermera-paciente. A su vez entonces, teniendo en cuenta esta base legal que nos fundamenta como profesión, tenemos que la relación de enfermera-paciente pues obviamente se está dando en todas las instancias, en todos los servicios, en las áreas comunitarias, en el área hospitalaria como tal y nuestro paciente pues es nuestro sujeto de cuidado. Por tanto, la relación es totalmente fuerte y el proceso de comunicación pues nos va a favorecer tener una información adecuada, poder realizar una valoración integral del paciente y poder plantear obviamente un muy buen cuidado de enfermería que responda a las necesidades reales del paciente. Por otra parte, la relación que tiene enfermería con el equipo interdisciplinario es supremamente importante, teniendo en cuenta que nosotros somos como una profesión a la cual vienen todas las demás disciplinas a preguntarnos acerca del paciente, a sugerirnos pues de pronto hacer cambios con respecto al tratamiento o incluso a solicitar de pronto conceptos por parte nuestra para poder facilitar la atención de los pacientes o también para realmente conocer las necesidades de estos pacientes. Y a su vez la relación que tiene enfermería con la familia pues es fundamental, obviamente somos quienes nos encargamos de poder hablar con los familiares, con el sujeto digamos cuidador principal y que obviamente conozca cuál es realmente el tratamiento que se está dando al paciente y cuál es como la solicitud que enfermería hace a esa familia para poder participar de manera activa en el proceso de recuperación de su paciente o de su familia. Es así como podemos decir que la relación terapéutica entre enfermera-paciente permite establecer unos objetivos comunes y que son obviamente para relación de ayuda mutua. Entonces por tanto esa relación es obviamente bidireccional y es obviamente activa. Dentro de la comunicación eficaz solamente deben mantenerse o debe, la necesita pues como tal de unas variables muy importantes que no se pueden omitir y dentro de esas está obviamente la empatía, está la escucha activa que por tanto el personal de enfermería hace de las necesidades y sentimientos como tal que el paciente manifiesta y sobre todo lo más importante es respeto por la dignidad humana. Si se cumplen estos tres variables, empatía, escucha activa y respeto por la dignidad humana, logramos una comunicación eficaz y esto a su vez nos lleva a poder lograr una relación terapéutica satisfactoria. Satisfactoria para el paciente y por supuesto para nosotros como personal de enfermería. Es algo que nos es gratificante y que nos llena realmente es eso. Es la satisfacción de nuestro paciente, es la recuperación de él y es obviamente la satisfacción también de la pandemia. Ya teniendo en cuenta pues que este es el ideal, lograr obviamente que ese proceso de comunicación siempre sea efectiva, que el paciente siempre esté obviamente satisfecho con la atención al igual que pues obviamente su familia. Pero sin embargo no podemos desconocer que existen muchísimas barreras, que existen situaciones que hacen que haya pérdida como tal de comunicación con el paciente, con su familia y eso desafortunadamente conlleva a que haya obviamente problemas en el proceso de atención. Y es así como Joint Commission estima que el 80% de los errores médicos graves están asociados con falta de comunicación durante las transferencias de los pacientes. Y esto obviamente lo vimos nosotros a diario. Durante las entregas de turno de un día, digamos, anterior respecto al día siguiente, encontramos que hay información que no alcanza a llegar del enfermero que entregó el día anterior al día siguiente, la información se va perdiendo turno a turno. Lo que obviamente va a repercutir en el proceso de atención del paciente, en la continuidad que se le debe dar a la atención del paciente. Entonces, Joint Commission obviamente cita que obviamente es un porcentaje altísimo y pues obviamente está conduciendo a problemas graves en la atención de los pacientes. Y además en un estudio que hicieron relacionado con las transiciones pues de cuidado, en el 2009 encontraron que el 55% de esos casos pues asociados a falta de comunicación estuvieron relacionados entre el profesional y el paciente. Es decir que obviamente pues el sujeto de cuidado que es nuestro paciente está obviamente teniendo dificultades en la continuidad de su tratamiento relacionados con falta de comunicación, como tal por parte de todos los profesionales que tienen contacto con el paciente. De ahí que Joint Commission cita obviamente dentro de sus metas internacionales de seguridad para el paciente, en la número dos, mejorar la comunicación efectiva. Son en total seis metas internacionales como tal que todos conocemos porque somos instituciones obviamente acreditadas internacionalmente y obviamente hemos hecho adaptaciones pues a nuestras instituciones. Y es así como esta meta número dos de mejorar la comunicación efectiva en nuestra institución Fundación Cardioinfantil se adaptó dentro de la política de seguridad del paciente, se citan las metas de seguridad y en la meta de seguridad número dos de nuestra institución está rotulada como comunicación asertiva entre el equipo de salud. Esta comunicación asertiva nos cita pues en primer lugar que la comunicación debe ser eficaz entre los profesionales de salud, que debe cumplir con que debe ser oportuna, que debe ser precisa y que debe ser completa. Por otra parte nos indica que los resultados críticos deben ser reportados a la cadena llamado y acuerdo pues al protocolo institucional que se tiene. En este caso pues digamos de valores críticos, laboratorio clínico se comunica directamente al servicio donde se encuentra un paciente y solicita hablar con el médico tratante para poder comunicar directamente el dato crítico y todo esto que ha dentro de un circuito cerrado de comunicación. Por otra parte, las órdenes verbales están restringidas solamente a situaciones especiales, situaciones de parada cardíaca, situaciones en procedimientos de servicios de hemodinamia o estroenterología. Son los únicos digamos servicios donde se permite pues la recepción pues de órdenes verbales y de esta manera también deben cumplir un circuito cerrado de comunicación de tal manera que quien emite como tal la orden, la persona que recibe la orden personalmente le confirma y de esa manera se asegura que haya una adecuada comunicación y práctica pues como tal de procedimientos con el paciente. Y acá de últimas entonces tenemos la transferencia de información durante el cuidado de salud que debe realizarse mediante la metodología de SAE. Esta metodología de SAE entonces es un método como su nombre pues lo indica que es sistemático y que es organizado. Esas son sus dos características principales. ¿Y qué busca? Busca que haya un intercambio de información del paciente que es de manera estandarizada durante toda la transferencia del cuidado. Entonces utilizando esta metodología pues se va a asegurar que haya una completa entrega de la información y pues obviamente evitar pérdida de la mesa. Dentro del acrónimo pues está SAE que la SAE es de situación donde obviamente se identifica la persona que está iniciando pues la entrega de información, identifica como tal al paciente de manera completa con sus nombres, apellidos y sus identificadores. También cita la A que obviamente es de antecedentes donde obviamente se mencionan todos sus antecedentes realmente patológicos, quirúrgicos, alérgicos y pues obviamente relacionados con el paciente. En la parte de evaluación obviamente ya es todo como el detalle de la valoración clínica y los hallazgos especiales que tiene pues el paciente para su intervención. Y en la R pues obviamente que son las recomendaciones y todas aquellas digamos como sugerencias que se deben mantener para continuar con el plan de cuidado del paciente y asegurar así obviamente su recuperación y su cuanto salida obviamente pues para su hogar. ¿Qué es lo que dice? ¿Listo? Dentro de las, digamos que son muchísimas las situaciones obviamente en las que obviamente la enfermería pues debe mantener una adecuada comunicación con su paciente. Son numerales pues todos los procesos, procedimientos, intervenciones. ¿Es en gloria? Sí señora. Le quedan cinco minutos. Sí señora, gracias. Entonces dentro de esta comunicación encontramos que hay procedimientos importantes donde tenemos que asegurar y es la reconciliación medicamentosa. De esta manera obviamente nos aseguramos que el paciente reciba los medicamentos completos que venía obviamente tomando antes de estar dentro de la institución. El uso de órtesis, prótesis, lo que el paciente utilice porque muchas veces el paciente se hospitaliza y no se tiene en cuenta como tal esta información, lo cual obviamente pues limita obviamente el tratamiento del paciente dentro de la institución. Las preferencias en la alimentación son importantísimas a la hora de poder asegurarle que el paciente tenga una ingesta completa de acuerdo a las preferencias que el paciente ya venía consumiendo. Y la comunicación del paciente en situación de aislamiento. Pacientes que como mencionaban en las anteriores intervenciones no tienen obviamente la cercanía de su familia porque son unidades de clave intensivo y que en condición de aislamiento pues no tenían visitas, pues siempre se asegura obviamente la información telefónica para entregarle al familiar y a través obviamente de tablet se favorece la comunicación del paciente con su familia. Para concluir definitivamente y en conclusión la comunicación efectiva humaniza el proceso de atención de enfermería y de esa manera pues se favorece la relación enfermera-paciente. Y como conclusiones entonces tenemos que debemos asegurar un proceso de comunicación efectiva en cada situación de cuidado, de que debemos mantener una comunicación efectiva con las diferentes dependencias de la institución porque obviamente todos trabajamos de manera mantenida para tener una buena atención a nuestros pacientes y a nuestras familias y que la comunicación efectiva será siempre la herramienta más valiosa y al alcance de todos para brindar un buen cuidado. Y para finalizar, y para finalizar esta frase que quiero que la podamos retroalimentar, el primer acto de tratamiento de la enfermedad es dar la mano y una muestra de cariño al paciente. Porque muchas veces nos olvidamos de que la parte tecnológica realmente nos ayuda, pero desafortunadamente lo más económico siempre va a estar al alcance de nosotros y es una buena comunicación, es una muestra de cariño. Y esta para finalizar, la vida recompensa de manera extraordinaria a quienes se entregan de manera extraordinaria. Entonces la invitación, colegas, es a continuar dándolo mejor como seres humanos y como profesionales para la recuperación de nuestros pacientes y para la satisfacción de él mismo y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, jefe Gloria, por la intervención. Pues sé que tenemos varias preguntas, pero en este momento por el tiempo que estamos manejando, entonces no las podemos desarrollar. Si tenemos espacio al final de todas las intervenciones y ponencias, entonces revisamos las preguntas. Continúa experiencia transformadora, la mano virtual, comunicación, pacientes y familiares. Jefe, Laura, no la estamos escuchando. Jefe, entonces anteriormente decía que tenemos. Algunas preguntas, pero en este momento no las podemos desarrollar por el tiempo que estamos manejando. Entonces, si al final del webinar tenemos el espacio para resolverlas, las vamos a resolver. Continuamos con la ponencia de experiencia transformadora, la mano virtual, comunicación, pacientes y familiares. Esta va a estar dirigida por la enfermera Clara Ruiz y la enfermera Daniela Parra de Fundación Santa Fe de Bogotá. Daniela Parra es egresada de la Universidad de Caldas con un máster universitario en enfermería de urgencias y cuidados críticos. de la Universidad de Oviedo y en este momento se está desempeñando como enfermera de la UCI COVID de Fundación Santa Fe de Bogotá. Y Clara Ruiz es una egresada de la Universidad de Antioquia con una especialización en cuidado crítico del adulto de la Universidad de La Sabana y su cargo actual es enfermera de UCI COVID de Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, bienvenidas a nuestro webinar, pueden continuar. Buenas tardes a todos. Agradecemos el espacio que nos brindan en este simposio. Estamos aquí reunidos brindándoles un saludo en representación de todo el equipo de enfermería de la UCI COVID de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Mi compañera y yo vamos a hablarles de una estrategia que hemos venido desarrollando. Hay mucho eco. Si tienen de pronto algún dispositivo cerca, encendido con la charla para mutearlo, por favor. Ok, ya salí del dispositivo. Ahora sí. Señora, gracias. Bueno, entonces, les hablábamos que nosotras hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos cinco o seis meses durante todo el tema de la pandemia una estrategia de comunicación siguiendo el tema de la conferencia anterior que nos ha permitido extender el cuidado de enfermería extramural. Nos ha hecho enriquecernos como enfermeras, mostrar nuestro trabajo, hacer visible nuestro cuidado de enfermería en los pacientes que están internados en la unidad de COVID. Nuestra estrategia la llamamos Rompiendo Barreras se acortan las distancias, la mano virtual, estrategia de enfermería. Esto se desarrolló inicialmente en el Comité de Gobernanza con partidas de experiencia de cuidados extraordinarios que se lidera en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y evidentemente todas las enfermeras de la unidad de cuidado intensivo en cabeza de este comité desarrollamos el proyecto. Como para iniciar y hacer una corta introducción, pues nos vimos inmersos desde inicios de este año enfrentando una pandemia que no conocíamos. Una pandemia que no solamente nos retaba a nivel clínico, sino también a nivel emocional y social. Esta pandemia entonces nos hacía cerrar nuestras puertas. Una unidad de puertas abiertas como es la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe se veía obligada a pensar en no tener familias dentro de la unidad. A tener pacientes solos batallando en la unidad de cuidado intensivo, lejos de su familia y esta familia también con una incertidumbre. Es ahí donde empezamos a buscar cuál estrategia de comunicación era adecuada e ideal para favorecer la comunicación de entre pacientes y familias y también hacer visible el cuidado de enfermería. Empezamos a pensar entonces cómo hacerlo. Realmente hemos buscado muchas estrategias llevando mensajes a través de pantallas de televisión, a través de correos electrónicos, a través de cartas que las familias les enviaban a los pacientes. Pero también buscamos cómo hacer visible nuestro papel de enfermería en esta crisis del coronavirus. Es así que decidimos quedar en la mente y en el corazón de las personas por ser un medio de conexión, transmisión de amor y fiel cuidador de su vida. Ser este canal de comunicación realmente no fue nada fácil. Entender esa batalla que está representando el paciente y esa batalla que está representando esa familia al otro lado de la pantalla fue muy difícil. Buscar, darles información de nuestro cuidado no era fácil. Cada día los médicos dan información sobre los cuidados que está teniendo el paciente, sobre los cambios en el tratamiento, sobre ayudas diagnósticas que se le realizan, sobre el estado clínico del paciente. Y éramos nosotros ese canal de comunicación que explicábamos cómo estábamos cuidando al paciente, cómo estábamos cuidando su piel, cómo estábamos administrando los medicamentos, cómo estábamos dando confort a ese paciente, dándole cuidado para que no tuviera dolor, para que no tuviera calor, frío, cuidados nutricionales. En fin, un sinnúmero de cuidados que realmente siempre tenemos con los pacientes y que a veces era difícil de transmitir. Bueno, entonces, para realizar estas videollamadas, nosotros hemos tenido algunos momentos importantes que queremos explicarles cómo desarrollábamos este proyecto. Nosotros teníamos un primer contacto con la familia. A través de las asistentes de la unidad de cuidado intensivo, nosotros teníamos un listado donde teníamos los números de teléfono de las familias que iban a recibir estas llamadas. Estas familias, entonces, nosotros les mandábamos un mensaje inicial presentándonos, diciendo que éramos enfermeras de la fundación, que queríamos hacer una videollamada para contarles cómo era la evolución del paciente. En ese primer contacto, les explicábamos a las familias cómo iban a hacer esas llamadas. Esas llamadas realmente buscaban mostrar el cuidado de la enfermería, no el estado clínico del paciente. Era nuestra imagen como enfermeras a través de esa pantalla. Entonces, nosotros no les hablábamos del aspecto clínico que tuviera el paciente. Les hablábamos de cómo estábamos cuidando a los pacientes. Es algo tan importante para las familias saber que nosotros le estábamos dando confort, que lo estábamos abrigando, que lo estábamos acompañando en ese momento tan duro, que las familias siempre agradecían bastante eso y siempre estaban dispuestas a recibir las llamadas. Y en esas llamadas no solo se conectaba una persona, sino hasta ocho personas se conectaban para escucharnos, para saber cómo estábamos cuidando a los pacientes. Nuestra voz realmente era una voz de todo el equipo de enfermería de la fundación. No solamente hablaba la persona que estaba diciendo cómo estábamos cuidando al paciente, porque realmente yo como enfermera no cuidaba a los 20 pacientes, sino todo el equipo de enfermería. Adicional, también hablábamos de que los resultados adecuados y exitosos que teníamos en la mayoría de los pacientes era un trabajo en equipo que se realizaba en conjunto con todos. Cada día nosotros hacíamos esas llamadas, bien sea en la mañana, a mediodía, en la tarde o en la noche, hasta las nueve, diez de la noche, les hacíamos una videollamada a estas familias. Nosotros no nos comprometíamos casi nunca con el horario porque estas llamadas las hacíamos durante el turno. Es decir, durante nuestras actividades como enfermeras teníamos algunos momentos que nuestros compañeros de la unidad nos cubrían y nosotros hacíamos esas videollamadas. Eran videollamadas entre 10 y 15 minutos donde las familias expresaban amor, hacían oraciones, respetábamos el culto de cada persona. Las personas le brindaban como ese acompañamiento a los pacientes. Hacíamos esa primer llamada en todos los pacientes, tanto en el paciente que estaba consciente, como en el paciente que estaba ventilado, como en el paciente que estaba pronado. No teníamos como ninguna discriminación de pacientes, buscábamos abarcarlos a todos porque queríamos mostrar nuestro cuidado de enfermería. Pero adicional a eso también porque los pacientes tenían muchos miedos y las familias también. Eso todavía lo hacemos, pues. O sea, hasta el día de hoy todavía venimos haciendo todas estas videollamadas. Posterior a eso tenemos un segundo momento que es el seguimiento. Entonces, cada día nosotros llamamos a las familias. Ya digamos que las familias se van como vinculando a nosotros. Y realmente nosotros también nos vinculamos mucho a ellos porque sabemos que damos un cuidado de calidad teniendo todos los recursos tecnológicos, físicos, todos los medicamentos, toda la parte técnica que se maneja en un paciente en estado crítico. Pero adicional a eso, el componente emocional con el que nos cargamos cuando hacemos esas videollamadas. Porque no solamente sabemos que estamos batallando ahí por un paciente, sino que detrás de él hay una familia, hay unos hijos, hay un núcleo familiar que está pasando por una situación bastante adversa y que estas videollamadas, digamos que los consolaban, los consuelan mucho y los ayudan en este proceso de enfermedad. Nosotros en ese seguimiento celebramos cumpleaños, aniversarios, hasta pedidas de matrimonio hemos tenido en esas videollamadas. Han sido momentos muy emotivos que no solamente le brindan apoyo a esa familia del paciente, sino a nosotros. Porque nosotros ya sabemos que estamos luchando por un paciente que tiene una familia ahí. El ingreso, cuando los pacientes salen de la unidad, casi que hacemos una fiesta, les hacemos calle de honor, les damos un aplauso, les hacemos videos, les hacemos videos a las familias, cuando evidentemente los pacientes salen para un servicio de hospitalización o de cuidados intermedios, ya con un proceso favorable de su enfermedad. Y la llamada más difícil y la que no queremos hacer ninguno de los que hacemos esas videollamadas es la llamada al final de la vida. Somos plenamente conscientes de que ningún paciente puede morir solo, de que ningún paciente debería estar en soledad, en la unidad de cuidado intensivo, en un ambiente tan hostil y que nadie quisiera una muerte de eso. Y adicional, la familia también está en un sufrimiento mayor. Tener esa familia ahí en ese momento al final de la vida nos reconforta bastante a ellos. Al paciente lo deja morir tranquilo. Hemos visto pacientes que tienen un proceso de final de vida muy largo, muy demorado. Pacientes que están, digamos, en un proceso de no retorno de su enfermedad, pero tampoco hay un desenlace como tal. Cuando hacemos estas videollamadas, los pacientes parece que se despidieran, parece que se despidieran de esas familias y parece que esas familias también, aunque tienen un dolor profundo, porque una pérdida es un dolor bastante profundo, pues están en un momento de calma al saber que su familiar murió de una manera digna, porque evidentemente los ven tranquilos, sin dolor, limpios, cómodos, y nosotros los estamos cuidando siempre. Nosotros hemos sido esas manos que aprietan esas manos durante ese proceso final. Hemos secado muchas lágrimas, hemos llorado mucho. Con estas videollamadas uno a veces siente mucha emoción, mucha alegría, y eso es muy bonito, pero también a veces se siente mucho dolor. Hemos tenido una unión de grupo bastante importante, las unidades de cuidado intensivo COVID. Nos hemos fortalecido y hemos trabajado en equipo de tal manera que podamos no solamente tener unos desenlaces clínicos buenos, muy buenos, sino adicional a eso, cumplir con el propósito que tenemos de acercar a esas familias a los pacientes. Acá les vamos a mostrar un video para ilustrarles un poco nuestro trabajo. Gracias. Jefe, ¿el video tiene sonido? Sí. No lo estamos escuchando. Dejé por favor de compartir y en la parte de abajo hay un recuadro que dice compartir sonido del computador. Ok, sí, ya lo encontramos. Gracias, jefe. Gracias a ustedes. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos. Aquí estamos, papá. Hola, te amo, te amamos. Hola, papito. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¡Qué alegría que te vamos a poder ver, papi! Soy yo, Carolina. Pami, soy yo, Carolina. ¡Mami! ¡Mami! Soy Nati. Otra vez mandándote por aquí un mensajito que espero que puedas escuchar, que podamos hablar de esto. Y pues nada, que te cuento, has estado como 10 días en el hospital. Sigo teniendo problemas para dormir por las noches. Y extraño mucho que todos los días me preguntes cómo amanecí, si pude dormir bien, que me digas que me tome las gotas. Hola, Marcelo. Marcelo. Mira, tu hija te hizo este diario. ¿Qué te hizo este diario? ¿Qué te hizo tu hija? Le gustó muchas fotos. ¿Qué te lo permitieron? Hola, Susana. ¿Cómo estás? Bueno, ya he ido. Yo aquí he de su portona, mami. Se la están esperando para ver los partidos de Colombia, de su torneos, de su poder, y hasta de la gente. ¿Qué ha estado solito? Bueno, siempre hemos estado hoy al lado de él para que estén un poco más tranquilos. Bueno, muchas gracias. Gracias, se los recomiendo. Yo, ha habido mucha gente que ha preguntado por él. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar un poco más cerca, pero lo que queremos con esto es fomentar eso, que no haya una barrera, que se puedan conectar hasta por este medio, ¿bueno? Ay, somos tristeras a ser tú que le estás cogiendo la mano, para ser yo, para ser yo la que le estoy cogiendo la mano. ¡Vamos, mi vida! ¡Vamos, mi vida! Sopra A B Olivia. ¡Vamos! Y nosotras a ser yo, para ser yo, para ser yo, para ser yo, para ser yo. ¿Me escuchan ahí? ¿O debo dejar de compartir el audio de computador? Sí, señora, la escuchamos bien. Bueno, ¿el video también se escuchó bien? Sí, señora. Tienen cuatro minutos para finalizar la pregunta. Gracias. Listo. Voy a hablar un poco de lo que han sido las estadísticas del proyecto. Decidimos hacer una recopilación de unas encuestas. Hicimos una encuesta que quisiera evaluar la parte de la enfermera con nuestros demás compañeros. Aproximadamente somos ocho enfermeras las que realizamos las videollamadas y quisimos evaluar la parte de la familia. Cómo percibían ellos si eran para ellos de total satisfacción recibir las llamadas y cumplían todas sus expectativas. Y efectivamente podemos comprobar en números que cumplimos nuestras metas y llenamos sus expectativas. Hicimos, tenemos dos unidades de cuidado intensivo en el momento. Hicimos un total desde el primero de junio dos mil quinientos cuarenta y dos llamadas. Tenemos estadísticas de que en el tercer piso, en la UCI del tercer piso, tenemos mil ochocientos cuarenta llamadas realizadas hasta el momento, de un total de mil novecientos ochenta y tres pacientes que han ingresado a nuestras unidad. Y en la unidad del cuarto piso tenemos setecientos dos llamadas realizadas, de un total de ochocientos ochenta y tres. Con eso podemos dar a un total de noventa y cinco, noventa y cinco por ciento de un total de llamadas realizadas. Dentro de las tres preguntas más relevantes que les hicimos a las familias, consideramos que era importante preguntarles si se llevan a las expectativas, valga la redundancia, pues de que ya les había comentado esto. Y encontramos un porcentaje de que el cien por ciento de los familiares consideró que era totalmente de llenar sus expectativas la videollamada realizada. Otra cosa que les quisimos preguntar, si las llamadas se le estaba pudiendo realizar diario o si tenía alguna día de por medio, algún lapso de tiempo, si era la primera vez y encontramos que el sesenta y ocho por ciento de los familias recibió un llamado todos los días. Y la otra pregunta que es relevante destacar de esta encuesta es si las, el tiempo de llamada, las llamadas que se les realizara, tenían un tiempo para ellos en los que pudieran comunicarse y no era como una limitante por la cantidad de pacientes. En total encontramos que el noventa y ocho punto tres por ciento de los familiares contestó que sí. Dentro de la encuesta, el personal de enfermería les preguntamos si para ellos como enfermeros creían que este proceso de videollamadas cumplía también con el plan de cuidados que se le hace a un paciente. El noventa y ocho punto seis por ciento respondió que sí. Y otra de las preguntas que les hicimos era si consideraban que este acompañamiento familiar, a pesar de la distancia, por medio de un medio virtual, ayudaba o contribuía en algo satisfactorio para la evolución del paciente crítico y el noventa y siete punto tres por ciento respondió que sí. La siguiente pregunta que le hicimos era que si percibían que esas videollamadas disminuían el delirio y encontramos que el setenta y cinco punto tres por ciento respondió que efectivamente contribuía a disminuir el delirio. Estos son unos pequeños mensajes de todos los que hemos recibido de agradecimiento de las familias donde nos hablan de cómo se sienten desatisfechos de haber podido comunicarse con su familia. Esta es una pequeña frase de agradecimiento a todas las personas, no solamente hemos estado y las enfermeras, agradecemos también a todas las áreas de la fundación que creyeron que no existían los límites para mantener estas conexiones humanas. A los pacientes en primera persona y a las familias, porque ellos han sido nuestra motivación para este proyecto y nuestra alegría constante para los días de cansancio y también a nuestras familias por ayudarnos, por contribuir, por apoyarnos y por existir. Muchas gracias a ustedes, Daniela y Clara, muchas gracias por las intervenciones y por lo que nos han mostrado y enseñado de las experiencias que se ha vivido o que se han vivido en Fundación Santa Fe. Es para nosotros muy grato poderlas ver y compartir también. Continuamos con comunicación y conexión familiar del paciente aislado, riesgo-beneficio del aislamiento. Esto dirigido por la enfermera Clara Sierra Sarmiento de Fundación Cardioinfantil. Ella es egresada de la Pontificia Universidad Javeriana con una especialización en cardiorespiratorio de la Universidad Nacional de Colombia. Y su cargo actual es jefe de hospitalización de Fundación Cardioinfantil, Instituto de Cardiología. Jefe Clara, bienvenida. Gracias, Laurita. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya para todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y poder compartir esta experiencia que manejamos a nivel de la Fundación Cardioinfantil. Y la ponencia y esta conferencia declaro que no tengo conflictos de interés para manejarla, iniciarla. La comunicación y conexión del familiar y del paciente aislado ha sido uno de los retos muy importantes y las anteriores presentaciones lo han evidenciado. El mayor énfasis que hemos tenido a nivel de enfermería ha sido desde que acompañamos al paciente cuando abre los ojos en el momento, en las horas de la mañana y hasta cuando lo cierra para su descanso en la noche, siempre está acompañado por el personal de enfermería y somos ese puente de comunicación con la familia que desea saber cómo se encuentra su ser querido. Parte de ser un miembro del equipo asistencial es sinónimo de cuidado, de atención, de pasión por lo que estamos haciendo. Y posteriormente, obviamente, la comunicación asertiva se considera una herramienta fundamental para el cuidado integral, humanizado y de calidad. Esto permite reconocer la necesidad del paciente, constituye un recurso para esta relación de enfermería, paciente y familia. Aprovecho este espacio para compartir que el día de hoy se hizo un homenaje para conmemorar la vida y obra del legado de uno de nuestros contadores, el doctor Reynaldo Cabrera. Diez años de un legado que continúa en nuestros corazones. Su principal enseñanza está basada en el arte de la comunicación. Nuestra institución también tiene un modelo de atención de enfermería y el objetivo principal es fortalecer la capacidad del cuidado del paciente, de la familia y del cuidador. Tiene cuatro ejes fundamentales y nos centramos en dos ejes fundamentales para esta ponencia y es la calidez humana que tenemos el personal de la salud y potencializar esa comunicación asertiva con una seguridad y experiencia del paciente en donde la aplicación de buenas prácticas hace que fortalezcamos la educación del familiar o del cuidado principal. Tenemos la parte de identidad del liderazgo y excelencia donde nos potencializamos como creadores y transformadores del cuidado y la parte de investigación y docencia donde hacemos la promoción de esa comunicación y obviamente evidenciamos con documentación e investigación todas las mejores prácticas para lograrlo. Dentro del modelo de atención integral es transformarnos desde ser una institución sin horarios de restricciones de visitas, con comunicación permanente con la familia y el contacto directo, acompañamiento incluso en las áreas de hospitalización del familiar donde se permite que ellos estén permanentemente. A convertirnos en un gran reto que es cómo mantener esta comunicación asertiva en tiempos de COVID. Parte de las rutas seguras y de las áreas de aislamiento tanto adultos como pediátricos hacen que también tengamos nuestros elementos de protección personal y es recuperar esa sonrisa detrás de la mascarilla. Estas son estrategias que a nivel de comunicaciones se han establecido en la institución y es poder reconocer ese ser detrás de esa mascarilla o detrás de ese visor, detrás de ese elemento de protección personal. Por medio de una foto que se identifique en nuestra bata, en el equipo de elemento de protección que manejamos. Parte de esto hace que las estrategias se acerquen más a tener un empoderamiento de un equipo interdisciplinario, enfermería, líderes médicos, trabajo social, experiencia del paciente, psicología, el área de seguridad. No solamente la comunicación se hace con la familia, sino entre nosotros mismos potencializando estas estrategias. El comentar una escucha activa del paciente y reconociendo la parte de sus necesidades principales en esta valoración médica que se hace en los horarios de la mañana y se puede hacer de inmediatamente hacer el contacto con la familia o posteriormente ya con experiencia del paciente, identificando estas necesidades y poder hacer el acercamiento posterior de esta área al paciente y a la familia. Hay que reconocer algo muy importante y es que debemos apoyarnos emocionalmente entre nosotros. Esto junto con el área de talento y desarrollo se han establecido estrategias. Apoyarnos como equipo nos permite fortalecer y seguir luchando en esta situación. Se generan varias emociones y varios sentimientos, no solamente en los pacientes sino en las familias y son la parte de tristeza, de angustia, se potencializa el miedo al desconocido, a la sensación de abandono, a la parte de depresión. Y por todo esto se implementan y la parte de conexión tecnológica se hace muy importante. Las videollamadas vemos que son eje fundamental y parte de esto es que cuando se identifican estas necesidades prioritarias de experiencia del paciente con sus elementos de protección personal y una tablet establecida exclusivamente para el uso de estas áreas respiratorias, pueda realizar la videollamada y el acercamiento del paciente con sus familias. Hay otra estrategia importante y son las llamadas de emergencia que se consideran así. Son llamadas que unen personas, pacientes con signos de deterioro clínico, los cuales también requieren un traslado inmediato a UCI. También parte fundamental es en el acompañamiento al final de la vida, esa parte espiritual y de acuerdo a su orientación también espiritual, se puede brindar este apoyo. En situaciones especiales en las cuales el paciente requiera una celebración importante de su cumpleaños, de efectos especiales, también se puedan hacer este abordaje de terapia integrativa incluso con ellos. Y la priorización a aquellos pacientes que tengan un egreso de UCI y aquellos también pacientes que no cuentan con un dispositivo electrónico que también permita este proceso de comunicación con la familia. Aproximadamente tuvimos al inicio una serie de número de llamadas, aproximadamente 400 llamadas, ya posteriormente ya vamos en 150 a medida en que se fueron disminuyendo, pues, obviamente los ingresos de estos pacientes. Y apoyándonos también con una página web, ahí tenemos toda la comunicación, los contactos, el correo electrónico, la línea principal de familiar. También nos vimos abocados a una serie de restricciones para el acompañamiento de estos pacientes. Sin embargo, tuvimos unos ejemplos muy importantes emocionalmente, sobre todo un caso de un paciente joven con neumonía por SARS-CoV-2, pero que también tenía un síndrome de Usher, que es una enfermedad degenerativa, una enfermedad genética, en donde no podíamos, el paciente no tenía la parte estimulada visión o audición. Y por esa razón requería del acompañamiento del paciente. Este paciente se comunicaba directamente por el tacto y hacía que fuera necesario que estuviera acompañado por su familiar. Este familiar utilizó todos los elementos de protección personal y durante su estancia, y buena experiencia que tuvo en el área de hospitalización, pudo regresar, tuvo un desenlace esperado bueno para él. Quiero compartirles también un video, este caso de un testimonio de un paciente, de un familiar, perdón, que tenía un paciente en área respiratoria, y de sus propias palabras, cómo se sintió en su experiencia con nosotros. La información de la clínica es el paciente muy, muy buena, muy ejemplar, muy a su tiempo, muy eficaz. ¿Por qué? Cuando uno llega, siempre está la enfermera, está el internista, está el médico, hay una persona amiga, desde que uno entra, desde el senador hasta cuando llega uno. Paciente, el médico está pendiente de uno, la enfermera, cualquier cosita, vienen los de la terapia, la fonoaudióloga. Aquí me han dicho, ¿para qué? Son ángeles que disponen. La verdad es esa, yo lo veo y lo consigo así, porque lo tienen informado de todo. Fuera de eso, a mi casa llaman, y yo como estoy aquí, pero mi hija está pendiente de la llamada, y allá, tal cual me dicen a mí, porque se me pueden olvidar muchas cosas, porque uno llega acá y trata como de nublarse, de ver la situación en la que uno está con el paciente familiar. A mi hija la llaman y le comenta paso por paso. Entonces yo llego y le comento a ella, y ella dice, papi, mire, a mí me dijeron tal cosa. Entonces esa información es muy fundamental, y yo creo que eso, hombre, se siente uno como en casa. En cuanto a protocolos, empezando, la seguridad, cuando uno entra en la puerta, la seguridad para dónde va, van paso por paso, por radio, le informan a uno, verifican que el paciente esté aquí, cuando ya verifican, le autorizan a entrar a uno, entra uno, a dónde se dirige, el protocolo empieza a uno, lavarse las manos. Lo primero que uno se llega a lavarse las manos, ahí hay unos pasos, paso por paso, empieza uno a lavarse las manos, bien, con alto jabón, vuelve y se lo lava, se secan las manitos y le dan un paquetico, un kit a uno, donde está el gorro, está el tapabocas, la bata, pero eso es paso por paso, y lo hacen entrar a uno. Eso sí es un protocolo fundamental, y más que todo en la UCI, yo lo estoy viendo todo, llevo como 15 días estando ahí con mi mamita, allá es difícil, es difícil la entrada, por el estado del paciente, porque ahí hay más pacientes por COVID, pero como aquí se usan todos los protocolos de bioseguridad, entonces, en ese sentido, el problema, yo feliz, contento de que ella podía estar con mi mamita, ella 50 de recuperación, y tenemos la mayor dicha de que allí nos la dejan ver las 24 horas, tenemos una compañía permanente, estoy yo en la mañana y en el día, y mi esposa está en la noche, porque ella tiene ya 82 añitos, y pues es una bendición que aquí nos den ese permiso y ese privilegio de poder estar con ella. Gracias, como conclusiones importantes y para tener en cuenta, la comunicación tanto verbal como no verbal, es de vital importancia para los pacientes que se encuentran en el proceso de aislamiento, la mirada detrás de la mascarilla, la mirada habla, la mirada sonríe, la mirada comunica, la comunicación que también veíamos como oportunidades y lecciones aprendidas que se establecían con horarios específicos, no se podían cumplir, había interrupciones en estas llamadas, experiencias del paciente nos mencionan, que realmente a veces la comunicación no se podía dar en los horarios en los que se estaban estableciendo, porque o había interferencia o no había comunicación o el familiar no podía comunicarse, entonces nos hacía necesario hacer extensivos estos horarios y poder hacer esos llamados de emergencia que denominamos así para cumplir y poder hacer el acercamiento y la información a la familia. Importantísimo delegar a un miembro de la familia para que reciba la información y contribuya a desplegar esta comunicación a los demás integrantes o miembros de la familia. Esto previamente, experiencia del paciente lo hace haciendo un acercamiento con el miembro de la familia que se encuentre delegado para hacer la comunicación específica. En casos específicos de acompañamiento al final de la vida, se hacen directamente con la indicación médica, con el protocolo establecido de bioseguridad y que estos acompañamientos al final de la vida nos han permitido llevar los procesos de desarrollo con mayor aceptación. Esa ha sido una de las lecciones y aprendizajes muy importantes. Y dentro de lo relevante es que el proceso de comunicación, la empatía colectiva del equipo de salud con la familia es importante, es vital para contribuir a la recuperación del paciente, esto brindando unos cuidados de enfermería de altos estándares de calidad. Una lección muy grande es que en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, las soluciones prácticas y creativas, junto con la comunicación, es el elemento fundamental para lograr con éxito cualquier proceso de atención. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Clarita, por la intervención y por mostrarnos y enseñarnos todas las experiencias que hemos vivido nosotros y los pacientes en Fundación Cardio Infantil. Ahora continuamos con soporte emocional y desarrollo de la resiliencia en tiempo de crisis. Esta ponencia va por María Paula González. Ella está enfocada en las estrategias de gestión humana de la Universidad de George Washington, certificada como ODP, inteligencia emocional, pues entre otras herramientas de valoración. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de assessment, desarrollo, bienestar y consultoría con clientes de diferentes sectores industriales, entre las que se encuentran el sector de hidrocarburos y el sector de salud. En este momento, su cargo actual es jefe de desarrollo de Fundación Cardio Infantil, Instituto de Cardiología, María Paula González, bienvenida. Muchas gracias, Laura, y a todos ustedes por esta invitación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan cuando la estén viendo. Ya la estamos viendo. Gracias. Bueno, primero, pues declaro que no tengo conflicto de interés en esta conferencia. Les pido un segundo, por favor. Bueno, pues, como lo decía la jefe Laura, mi nombre es María Paula González, psicóloga de la Universidad de La Sabana, y he dedicado mi vida de corazón al servicio de otros, y este servicio lo he hecho a través del desarrollo y el bienestar de las personas en las organizaciones. Para mí es un honor de verdad estar hoy aquí con ustedes, pues ustedes son quienes cada día a través de su profesión me enseñan y me inspiran a querer ser mejor para servir mejor. Hoy quiero resaltar sobre todo su labor, su entrega, su compromiso, su dedicación, su esfuerzo, sobre todo en este año tan duro, en este año de pandemia. Es así entonces como llega la pandemia a nuestras vidas. Una pandemia que lleva a Colombia con previo aviso, pero con poca información. Por el contrario, es una pandemia que llega con mucha desinformación andando por los diferentes medios de comunicación. Es una pandemia que llega para cambiar nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestro hogar, la economía, las relaciones. Es una pandemia que llega para marcar los rostros de algunos y para tapar los rostros de todos. Es una pandemia que nos ayuda o nos hace compartir y aprender a vivir el duelo, pero también es una pandemia que nos ayuda a unirnos, nos ayuda a disfrutar cada momento, a fortalecernos y a exigirnos cada día más para ser mejores. Nos enseña a comunicarnos de maneras diferentes, a prestar más atención y nos impulsa a hacer las cosas de una manera diferente. Nos enseña la importancia de nuestra salud y autocuidado. Y como lo dije, es una pandemia que llega para cambiarnos y no solamente para cambiar todos aquellos aspectos que he mencionado antes, llega para cambiar nuestras emociones. Y me he tomado el atrevimiento de tomar esta gráfica del periódico del país de España porque me parece que ejemplifica perfectamente las diferentes etapas que nosotros como prestadores de salud o en términos generales la población atravesamos cuando hablamos de nuestras emociones frente a una pandemia. La primera etapa es la llamada, ¿no? Esa llamada que nos dice hay un nuevo virus en China, lejísimos de nosotros. Pero cuando aterriza aquí, nuestro primer enfermo, digamos de COVID en marzo aproximadamente, empezamos a sentir la rabia, ¿no? A preguntarnos por qué no se han tomado medidas preventivas con anterioridad, por qué no se cerraron los aeropuertos. A emitir juicios frente a las tomas de decisiones que ha tomado el gobierno, ¿no? Y cuando ya vemos que es inevitable y que ya está acá, pues afrontamos el miedo. El miedo que nos lleva a preguntarnos qué nos va a pasar. El miedo de pensar que tenemos personas cercanas que tienen preexistencias y nosotros como personal de la salud pensamos que podemos ser foco de contagio para ellos. El pensar qué pasa si yo me enfermo, si no hay los medios suficientes para atenderme. Cuando ya hemos atravesado esta etapa de miedo, empezamos a atravesar la etapa de aceptación y travesía por el desierto. Y empezamos a reconocer que nos sentimos tristes, que nos sentimos vulnerables, que nos sentimos cansados, agotados. Llega la fatiga, ¿no? De estos días largos, extenuantes, agotadores. Y para mí, hay un factor que además agudiza este sentido o nuestra facilidad para reconocer estas emociones. Y es que a nivel de medios de comunicación hemos sido nombrados héroes. Y yo creo que esto tiene una connotación muy, muy grande en todos nosotros, especialmente en ustedes, que son del área asistencial. Que son realmente esos héroes de los que hablan. Y es que nosotros hemos crecido con héroes que no sufren, que permanecen intactos ante cualquier adversidad. Y esto tiene una carga emocional alta a nivel del subconsciente. Porque al ser llamados héroes, posiblemente nos hacen ponernos una barrera en nuestras emociones. En esa capacidad que tenemos de decir cómo estoy, de expresar el cómo me estoy sintiendo. Entonces, hoy también es un llamado a decirles que ustedes siguen siendo héroes. Que el ser héroes nos mueve, ¿no es cierto? A dar lo mejor de cada uno de ustedes para sacar adelante a sus pacientes. Pero también son héroes humanos. Héroes que sienten. Y hoy quiero invitarlos realmente a que se conecten con esa emoción. Porque es la única forma de navegarla. Y finalmente llegamos a una etapa en donde vamos ganando confianza. Y esa ganancia de confianza se logra a través de esos hábitos que hemos desarrollado. Entonces, por ejemplo, el lavado de manos que ha sido fundamental. En la utilización adecuada de los CPPs. Que para todos genera confianza y nos permite sentirnos más tranquilos. En los protocolos de seguridad, como lo veíamos anteriormente en las dos presentaciones. El cómo todas las instituciones de salud han tomado medidas muy rigurosas frente al cómo nos cuidamos. Uno muchas veces se siente más seguro en la institución que fuera de ella, ¿no? Porque todos estamos en el modo de cuidado. Y finalmente, pues esperemos que algún día podamos llegar a esa etapa de dejar esto en el pasado. Esa etapa en donde podamos decir que hemos aprendido y que nos hemos fortalecido. Pero no solamente el diario del país de España habla de esto. Claramente la OMS también lo habla. Y lo habla a través de la experiencia. Porque esta no es la única pandemia que hemos vivido. Sabemos que tuvimos antes el ébola, ¿no es cierto? Y ellos hablan del antes, el durante y el después de esas emociones. Y dicen que en el antes, las emociones que se ven reflejadas. Están asociadas a una sensación de no poder evitarlo. La primera sensación es sensación de impotencia. Aumenta la tensión en las dinámicas sociales, en la familia, en el equipo de trabajo. Si bien nos fortalecemos como equipo, también tenemos momentos de mucha tensión. Y esto se ve reflejado en el ambiente laboral. No estamos nuestras, nuestras emociones están más a flor de piel, ¿no? Nos dicen cualquier cosa y de pronto reaccionamos de una manera que antes no hubiéramos reaccionado. Se potencializan nuestras características personales, tanto las buenas como las negativas. Este es el momento en donde nos quitamos las máscaras que uno muchas veces se pone. Porque estamos ante una crisis. Y por supuesto aparece la ansiedad, la tensión, el estrés, la inseguridad. Y en algunas personas aparece la supervigilancia, sobrevigilancia de esos síntomas relacionados a la enfermedad. A mí me pasaba. Al comienzo, con el uso de tapabocas, de pronto se me resecaba un poco más la garganta. Y yo ya sentía que de pronto esto podía ser un síntoma asociado al COVID. Pero pues claro, en la medida que avanza, uno aprende a tranquilizarse y a saber en qué momento debe preocuparse y en qué momento no. En el durante, por supuesto, vienen los sentimientos de miedo, de abandono. La necesidad de supervivencia que nos da fuerza y empuje. Pero también muchas veces perdemos la iniciativa. Estamos cansados, agotados. Aparece el liderazgo, tanto negativo como positivo. Y tenemos dicotomía en nuestras conductas. A veces somos héroes. A veces tenemos conductas un poco más violentas. Otras veces más pasivas. A veces tenemos la solidaridad a flor de piel. Y otras veces nos sentimos un poco más egoístas. Y todas estas emociones por las que pasamos son totalmente normales en una época de crisis. Y es importantísimo que todos lo sepan. Porque muchas veces cuando uno tiene estos ciclos en donde varía tanto la emoción, eso también desconcierta y preocupa un poco. Pero es normal sentirlo. Y por supuesto, y muy seguramente, en donde tendremos que enfocar nuestros esfuerzos más adelante, desde el área de la salud mental y desde el bienestar, es en el cómo vamos a abordar las emociones que vienen en el después. Y ese es el miedo a que venga una nueva epidemia. El miedo a un duelo prolongado. Y cuando hablo de duelo, perdón, no solamente hablo del duelo frente a la pérdida de un ser humano. Hablo de duelo también frente a pérdidas que hemos tenido todos, que no necesariamente tienen que ver con la vida. Personas que han perdido el trabajo. En nuestro caso, por ejemplo, y esto se los cuento, nosotros hicimos unos 40 grupos focales para hablar y recoger un poco de la gente, cuáles eran esas emociones que estaban viviendo en las diferentes etapas que pudimos identificar. Y una conversación interesante con una médica, ella me decía, yo he sentido que he perdido mi identidad. Porque para ella su identidad estaba muy asociada al cómo se veía. Al ponerse su mascarilla pierde su rostro. Al no poder ponerse los aretes, pues pierde una parte de su feminidad. Entonces, esta situación, fíjense, que también nos lleva a replantearnos el quiénes somos y el cómo nos presentamos como seres humanos, como personas. ¿Cómo no pierdo esa identidad que tengo? También vendrá el estrés postraumático. Y por supuesto, este será un proceso lento de recuperación de la confianza. Y aquí hay una competencia clave para poder afrontar esta situación y las situaciones que se vienen. Y es la resiliencia. La resiliencia entendida como la capacidad o la habilidad para afrontar exitosamente la adversidad. Y para hacerlo debemos cultivar el positivismo. Confiar en nuestras capacidades. Y esto implica conocer nuestras habilidades, pero también conocer cuáles son nuestros errores para aprender de ellos y para poder pedir ayuda. Ver las situaciones como una oportunidad de crecimiento. Reconocer y valorar cada logro. Cada paciente que sale de esa unidad, que sale de la hospitalización, es un logro frente a este reto que estamos asumiendo. Y hay que celebrarlo. Y hay que celebrarlo, así como lo decían en las presentaciones anteriores. Es motivo de celebración. Es motivo de orgullo. Que cada uno de ustedes sepa que hizo parte de la recuperación de ese paciente. Es importante pasar más tiempo con las personas que amamos. Y en este sentido, en esta pandemia nos ha tocado ser muy creativos para saber cómo podemos pasar más tiempo con otros sin tener esa cercanía física. Y en este sentido, en este sentido, es importantísimo permitirnos recibir apoyo. Y en esto quiero ser muy reiterativo. No están solos. Esa red de apoyo es fundamental para que todos podamos salir adelante. Reciban afecto. Y permitan que otros cuiden de ustedes. Valoren cada día de vida. Y practiquen el agradecimiento. Muchas veces es muy difícil. Porque siempre estamos pensando en lo que no tenemos. En lo que nos hace falta. Pero cuando nos damos cuenta, tenemos muchísimas cosas. Y finalmente, los invito a conectarse con actividades que les guste hacer. Uno muchas veces deja de lado sus hobbies, sus pasiones, por asumir múltiples roles en su casa, en el trabajo. Pero siempre es muy importante el cuidarse a ustedes mismos. El conectarse con su esencia. Quiero dejarles ahora este video. En estos días que están transcurriendo en el confinamiento de nuestros hogares, hemos de recordar algo muy importante. Y es que, con total probabilidad, lo que nos va a devolver la esperanza y las ganas de seguir adelante, es el afecto de otras personas. Quizá ahora es cuando estemos empezando a comprender más nuestra propia naturaleza y el impulso de nuestras necesidades. Quizá ahora es cuando nos resulte más fácil comprender aquello de la escala de prioridades. Este cambio y sobrevenido, un cambio no deseado, nos lleva a atravesar diferentes fases. Shock ante la noticia inicial. Rabia por haberse podido atajar antes. Enfado por todo el impacto que tienen nuestras vidas. Negación o escepticismo sobre que pueda ser verdad lo que está pasando. Y tristeza por el sentimiento de pérdida de todo lo que había en nuestra vida y que repentinamente ya no está. Es un proceso de duelo. La diferencia de la situación actual con la de otras ocasiones es que todos hemos sido movidos hacia un nuevo escenario. Esto tiene una ventaja, y es que resulta mucho más fácil encontrar apoyo y comprensión tan necesarios en estos momentos de confusión. A veces, nuestra luz se apaga, pero se enciende de nuevo en una llama instantánea por el encuentro con otro ser humano. A veces, un abrazo o una palabra logran que vuelva la luz y la claridad. El momento difícil es ese efecto, cobra gran valor. Es esa bocanada de aire que tomas cuando sales a la superficie a respirar porque sentías que te estabas ahogando. Hoy más que nunca, la empatía y la escucha activa deben estar por delante de todas nuestras interacciones. Bajo las condiciones en las que nos está tocando lidiar, quizá empiezan a cobrar mucho más sentido aquellas frases que tantas veces hemos oído y que ya no producían en nosotros reacción alguna por lo trilladas que estaban. Las quiero recuperar para que hoy las veas con diferentes ojos, ya que nuestra mirada ante la vida, al que más o al que menos, está cambiando. Y dicen que todo cambia cuando nuestra forma de mirar al entorno cambia. Puede que no compartas lo que voy a decir, puede que no te sientas aún identificado o que tus circunstancias sean más complicadas que las de otras personas. Escucha estas frases. Nunca sabrás qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte sea tu única opción. ¿Verdad que te está sorprendiendo respecto a tu propia fortaleza y la de los que te rodean? Ser fuerte no significa no venirse abajo. Ser fuerte significa aprender a bailar bajo la lluvia. Y antes de meterte bajo la lluvia, habrás dudado, dado pasos hacia atrás, te habrás resistido hasta que finalmente te das cuenta que si quieres descubrir qué hay al otro lado, hay que atravesar la lluvia. Y la lluvia, no sabemos si dura un minuto, una semana o una vida entera. Por tanto, mejor aprender a disfrutar de la misma porque no sabemos cuánto tiempo nos acompañará. No sabemos ni siquiera qué es lo que hay al otro lado. Hagamos del camino un lugar en el que estemos lo mejor posible, ya que quizá el otro lado como tal no exista. Y sea simplemente eso, disfrutar del momento. Y es que cuando la adversidad viene a llamar a nuestra puerta, dicen que tenemos tres opciones. Dejar que nos marque, dejar que nos destruya o dejar que nos fortalezca. Y es en estos momentos difíciles cuando escogemos seguir adelante pese a lo difícil de la situación, lo que nos ayuda a crecer realmente. Dicen que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de algo nuevo. Sé que ahora puede ser difícil verlo así, pero el tiempo, la distancia, nos irá dando perspectiva sobre todo. Y pese a la dureza de situaciones que estamos viviendo, lograremos encontrar ese nuevo inicio. Te envío todo mi ánimo, toda mi fortaleza y todo mi cariño. Y con esto quiero cerrar y ser reiterativa, la ayuda. Es normal sentirse como te sientes y no eres el único que se siente así. Es normal pedir ayuda y esto no nos hace menos fuertes o menos capaces. Por el contrario, cuidándote, cuidas a otros. De nuevo, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes y espero poder haber dejado un mensaje en el corazón de cada uno de ustedes. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias por la intervención y por estos aportes que nos ha brindado en esta noche a todo el equipo que está o a todo el grupo que está presente en este webinar. Ya como cierre, muchas gracias a todos los asistentes a nuestro segundo webinar de experiencia del paciente hospitalizado, SARS-CoV-2, familias y personal de salud en tiempo de pandemia. Gracias a todos los profesionales de enfermería que han intervenido con sus ponencias, enseñando las experiencias maravillosas y el sentido humano de nuestra profesión. Gracias a las partes involucradas, Fundación Santa Fe Bogotá y Fundación Cardio Infantil por podernos mostrar todas las experiencias que se han vivido durante la pandemia y pues a todos realmente muchas gracias por su asistencia. Espero que tengan muy buena noche y los esperamos en nuestro próximo webinar el 23 de noviembre. Gracias por ver el video.